Sí, estamos en la discusión acerca de un tipo de intuición o una modalidad de la intuición a la cual no se le suele prestar mucha atención, por lo menos en el campo de la filosofía, que yo estaba exponiendo que contemporáneamente sí se puede defender que forma parte de, digamos, de la investigación y de la enseñanza de la filosofía, sobre todo a la luz de un artículo que también forma parte del handbook, que es el de las heurísticas filosóficas. Entonces, el tipo de intuición al que me refiero era este tipo de intuición que es la intuición denominada, digamos, intuición de experto, que estudian mucho los psicólogos. Entonces, si quieren, volvamos a leer este paro aquí, que lo que dice el autor, que es Joel Post, que él escribió un texto muy importante, fue como uno de los primeros textos recientes que revitalizaron esta discusión sobre las intuiciones, la discusión metafilosófica. Se llama Las intuiciones como evidencia, pero ese no está disponible en los repositorios rufos. Pero bueno, él es el autor de este artículo y él más bien es defensor de la idea de que sí se pueden. O sea, más bien que sí son parte de la práctica filosófica y además normativamente sí hay razones para defenderlas. Entonces, lo que él estaba diciendo, por lo menos en este artículo, es que lo que no entra en juego en la filosofía son las intuiciones de experto que le interesan a los psicólogos. Y con eso se refiere a lo siguiente, a que el uso coloquial del término intuición normalmente suele incluir más de lo que el término restringido, como, por ejemplo, el clásico, ¿verdad? De, por ejemplo, entenderlo como una creencia nada más o una creencia con ciertas características, ¿verdad? Como una creencia monotónicamente verdadera, o sea, que creencia con certidumbre, por ejemplo, etcétera, no incluye, no incluye en esa definición. La definición más amplia que empleamos en el lenguaje coloquial también, por ejemplo, abre espacio para que un padre pueda tener una intuición de que su hijo es inocente en un crimen o para que un arqueólogo pueda tener la intuición de que un cierto lugar antiguo de interés estaba en un cierto lugar. Y que, entonces, un porcentaje importante de la investigación psicológica parece permisiva en este sentido de la definición, como, por ejemplo, en cómo se emplea en el estudio de la toma de decisiones naturalistas. Entonces, algunos ejemplos son, bueno, o más bien, el punto es que ese tipo de intuiciones se suele desarrollar a partir de adquirir experiencia. Que los sujetos demuestran desarrollar, o sea, digamos, es un tipo de intuición muy interesante porque se puede manipular y se puede desarrollar a partir de adquirir experiencia. Efectivamente, los que suelen convertirse en expertos suelen manifestar un tipo de intuición en este sentido mucho más precisa que la de los laymen, digamos. Entonces, ejemplos de este tipo de intuiciones son, por ejemplo, la de las enfermeras en el campo de la enfermería de los neonatos, digamos. La de los bomberos en el caso de combatir los fuegos o la de los ajedrecistas al jugar ajedrez que llegan a juicios y toman decisiones sobre la base de procesos cognitivos que son distintos de la consideración consciente de diferentes opciones y del pesar la evidencia y las utilidades de las diferentes opciones. Entonces, lo que yo he mencionado es que precisamente el punto es que parece ser que este tipo de toma de decisiones que entra en juego en campos tan diversos, ¿verdad? Como igual, yo qué sé, en el fútbol, igual en el aderezo, o sea, en múltiples campos donde se toman decisiones con inmediatez, lo que entra en juego es lo que se conoce como el tipo de pensamiento uno entre los psicólogos, ¿verdad? Que es el pensamiento no reflexivo, el pensamiento más instintivo. En cambio, el que se supone que no es intuitivo es el pensamiento de tipo 2, que es el reflexivo, ¿verdad? Que sí precisamente hace esto, que es detenerse, digamos, pesar y contrapesar la diferente evidencia y las utilidades que el sujeto le asigna a las diferentes alternativas, etc. Creo que alguien va a decir algo. Sí, yo, Luis. ¿Usted sería de acuerdo, de acuerdo, en base a este razonamiento, a colocar la intuición entre la respuesta instintual, que es un comportamiento no adquirido, ¿no? Es un comportamiento, digamos, directamente en herencia genética y los actos voluntarios adquiridos conscientes. Es como un estatuto intermedio porque no se puede considerar completamente, no determinada de la situación, decir, histórica o de aprendizaje, ¿no? Pero no es un acto consciente, pero no es ni completamente una respuesta a un estímulo en sentido instintivo, de lo que entiendo. No, no, pero... No, no, se llamaría intuición, sería instinto y basta. Sí, quizá podría haber una diferencia entre efectivamente intuición en este sentido de intuición de experto versus instinto también, ¿verdad? Que puede que en algunas ocasiones no se tratan como si fueran diferentes. No, un consciente, claro, no, no hay pura respuesta a instintiva, ¿no? Bueno, por ejemplo, la literatura psicológica, por lo menos, por ejemplo, lo que señalo aquí en Celeste, sí muestra que ese es un tipo de intuición que es progresable, ¿verdad? Progresable respecto de la experiencia. O sea, usted puede mejorar su intuición y eso es algo, su intuición según este sentido, ¿verdad? Entonces, efectivamente, no es algo como puramente instintivo o algo puramente predeterminado biológicamente, como se refiere en estos campos. Interesante, puede también asumir formas diferentes en contextos diferentes, o sea, a segunda, de cómo se comporta, no sé, alrededor mío, de cómo aprendo otras cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Puede reaccionar intuitivamente de manera diferente, entonces, es conectada a todos aquellos actos que son adquiridos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Adquiridos por medio de la educación, por medio de lo que somos. Sí, no, por supuesto, como lo que mencionaba, o sea, que, digamos, generalmente sucede que los ajedrecistas del más alto nivel, ¿verdad? Como Magnus Carlsen, lo que dicen es que su proceso de toma de decisiones en las partidas de alto nivel no es un proceso algorítmico, como, por ejemplo, yo qué sé, como aparece en Gambito de Dama, ¿verdad? Que la muchacha, digamos, se pone ahí como a visualizar en su mente múltiples alternativas, o sea, como si mueve una pieza, trata de ver hacia el futuro cómo se va moviendo, cómo se moverían todas las demás, ¿verdad? O sea, hace un fast forward de todas las posibles combinaciones, o sea, que se supone que no es así la toma de decisiones, sino que más bien es intuitiva, ¿verdad? Es como que le viene un sentimiento de que tal movimiento es el correcto, pero eso es a la luz de la experiencia que ha adquirido, ¿verdad? Que ha jugado miles y miles de partidas y ha repetido esas jugadas miles y miles de veces, y eso se desarrolla, ¿verdad? Sí, sí. Nos estamos dando entonces un papel importantísimo, centralísimo en nuestra cognición, ¿eh? A este tipo de intuiciones, sí. Sí. Interesantísimo, sí. Sí, lo que habría que ver es que ese no es el tipo de intuición, o sea, por eso hay que diferenciar modalidades. Esa no es la intuición en el sentido clásico, que es más epistemológico, de justificación, por ejemplo, como lo que critica Kaplan, ¿verdad? O sea, como tomarla como rock, ¿verdad? Como piedra, piedra en el sentido de... Sí, sí, como base última, decimos, como la estructura de las gramáticas generativas que es universal, ¿verdad? Sí, sí, exacto, exacto. Eso es lo que podría ser más problemático. Bueno, hay que discutirlo más adelante. Pero hay otra modalidad de la intuición, que es esta, ¿verdad? Que es más como psicológica, o más de campo jurístico, etcétera, que me parece, es más bien, es algo virtuoso. Porque, por lo que discutíamos la otra semana, ¿verdad? Pertenece al campo del descubrimiento. Sí, 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 sí. En la pedagogía, esto juega un rol central, ¿verdad? En muchos campos, los cursos iniciales de carrera, lo que buscan es desarrollar este tipo de intuición. Que los estudiantes aprendan a aproximarse a, o sea, adquirir como técniquillas para aproximarse a resolver problemas. Y me parece perfectamente un tópico en el cual la reflexión de tipo filosófico, el lógico-filosófico, los métodos de las ciencias naturales se tocan o se intercambian, ¿no? Dialogan, para así decir. Sí, claro, por supuesto. Digamos, sí, sí, por supuesto. La consideración de este tipo de intuición, por ejemplo, debería estar nutrida, como en este caso, de la investigación psicológica, empírica, que es lo que pasa. Claro, empírica, exactamente. Se ofrece a la investigación empírica. Ok, disculpe la interrupción. No, no, tranquilo. Entonces, bueno, ese era el tipo de intuición que estábamos considerando. Entonces, voy a compartir ahora. Lo que yo estaba diciendo es que las heurísticas que juegan un rol central en la resolución de problemas en múltiples campos y que en otros campos han sido estudiadas ampliamente, como por ejemplo en el campo de la pedagogía, de las matemáticas, sobre todo a partir del libro de Pauli, de cómo resolverlo, no habían recibido suficiente atención en el campo filosófico, ¿verdad? Que son estas, efectivamente, no son algoritmos, pero son técnicas o aproximaciones o patrones fértiles para aproximarse a resolver problemas. Y entonces esto es muy importante porque precisamente le dota de esas herramientas similares a las que tiene bueno, la enfermera cuando detecta problemas, digamos, detecta ciertos patrones que tienen los recién nacidos, ¿verdad? O el bombero a tomar ciertas pautas de acción cuando ve que el fuego presenta ciertas características, etc. Igual, digamos, el filósofo, al igual que el matemático, cuando ve un nuevo problema, puede, ahora sí, luego de haber recibido una formación como esta, tener unas ciertas herramientas ahí que probablemente lo conduzcan. O sea, nuevamente, probablemente, no es algorítmico, no es definitivo, pero probablemente lo conduzcan a más fértilmente desarrollar una respuesta. O ahora sí, desarrollar una teoría, etc. Entonces, algunas de las que menciona Hayek son estas. Que entonces, una es la de comprobar casos extremos, ¿verdad? Que entonces es que si usted, en el caso filosófico, alguien defiende una postura o alguien pone una, una heurística muy fértil que muchas veces funciona, sobre todo cuando el debate en cuestión es gradual y no es binario, es analizar cómo funciona esa propuesta, cómo funciona esa teoría, en los casos extremos, y a partir de ahí determinar si efectivamente la teoría es verdadera o se cumple o no, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos es que un caso característico es el del relativismo moral, ¿verdad? Que mucha gente, sobre todo joven, cuando ingresa a las universidades, defiende una especie intuitiva del relativismo moral, pero cuando se analiza, o sea, se aplica esta heurística de chequear los casos extremos, la mayoría de personas no está dispuesta a seguir sosteniendo el relativismo moral, ¿verdad? Cuando se le pregunta, ok, entonces, estaría dispuesto a decir que violar a una persona, o sea, secuestrar, violar, y luego masacrar a una persona, es algo culturalmente dependiente o subjetivamente dependiente, las personas no estarían dispuestas, la mayoría de personas no están dispuestas a aceptar eso, ¿verdad? Entonces, cuando se chequean los casos extremos, digamos, la gente que originalmente estaba en disposición de tomar por verdadera la teoría en cuestión, la que está siendo analizada, revoca su posición original a partir de eso. Bueno, otras dos son la de el fracaso por diagonalización, que es el estudiar la reflexividad o la autoreferencia, y la de buscar visiones autorefutatorias, ¿verdad? El punto con esta, no son necesariamente iguales, es que en la de la diagonalización, es que hay posturas que plantean, por ejemplo, criterios de justificación que la propia postura no cumple, ¿verdad? En el caso de la autoreferración, es que más bien explícitamente el criterio es incompatible con la verdad de la propia teoría, ¿verdad? O sea, sí, efectivamente, su verdad implica su propia falsedad, que es como, bueno, sí, lo que pasa con algunas versiones del relativismo general también, ¿verdad? Como alguien que diga que todo es subjetivo. Si toda proposición es subjetiva, entonces esa proposición, la de todo es subjetivo, también es subjetiva. Y por lo tanto, no hay nada que la haga, o sea, no las, o sea, por tanto, no puede ser objetiva, y por tanto, los demás agentes no tienen que tomársela en serio, como si fuese verdadera. En cambio, si resulta ser que esa proposición es verdadera o es objetiva, la de todo es subjetivo, entonces implica su propia falsedad, porque cuando menos una proposición no es subjetiva. Entonces, efectivamente, buscarla, cerciorarse de que las posturas sean autoconsistentes es otra heurística muy potente, porque muchas posturas filosóficas no la cumplen, ¿verdad? Un problema podría ser que, o sea, un problema sí podría ser el que tiene, por ejemplo, el expresivismo global de Price, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo es el del extraer nuevos argumentos a partir de viejos analogías, ¿verdad? Que en otros campos esto es sumamente fértil, como es el caso de las matemáticas. Fértil en todos los niveles, ¿verdad? Por ejemplo, como, digamos, en los niveles más abstractos, lo que pasa precisamente es que muchas veces técnicas de demostración que en un campo eran, digamos, demostraron ser sumamente fértiles, se prueban en otro campo, en ciertos problemas que parecían libres o lúgules o sumamente complejos, y resulta que además logran tener aplicabilidad, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es lo que le ha pasado mucho a la teoría de categorías, sobre todo en la interacción que tiene la teoría de categorías con el álgebra abstracta, que muchas veces, o sea, lo que se dice es que hay ciertos patrones, o sea, hay ciertas formas de aproximarse a problemas en teoría de categorías que cuando se han aplicado a problemas en álgebra abstracta han funcionado, ¿verdad? Y lo mismo, o sea, HOTS también podría verse como un ejemplo más. O sea, como agarrar y la... Bueno, sí, digamos, agarrar las técnicas de demostración de la topología algebraica y aplicarlas a un campo que parecía muy disímil totalmente en otro lado, ¿verdad? Que era el de la teoría de tipos y ver que esa herramienta como lo es, o sea, esa herramienta de demostración que es la inducción de trayectoria que es crucial en la topología algebraica aplicada al estudio de los tipos también es sumamente potente. Entonces, bueno, esto en el caso de la filosofía también es sumamente común y sumamente potente. Por ejemplo... Apuntaría, si puedo, Luis, que en ámbito de... Como de que estudio, que se ocupa de teoría de categoría, estos desplazamientos para analogía diviene casi una práctica sistemática. O sea, se asiste muchas veces al utilizo de determinada herramienta en ámbitos completamente diferentes y con casos de éxito. Hablaba la semana pasada con José Ortega, ¿no? De economía, dice cómo se aplican ahora al estudio de los agentes racionales herramientas típicas de la mecánica cuántica. No para afirmar que somos en cuanto a gente racional, en cuanto a mecánicos, sino que es útil este tipo de representación en el espacio de Hilbert para representar una cosa completamente diferente. Es uno de los muchos casos en el cual asistimos a este tipo de analogías por parte de quien se ocupa de teoría de categorías. Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, sí, digamos, eso está presente en todo lado. Entonces, efectivamente, es una heurística muy fértil. Por ejemplo, también, esto pasa mucho en la filosofía de la normatividad, por ejemplo. Que, digamos, la metaética era una disciplina que estaba muy desarrollada desde hace décadas, pero la metaepistemología no, ¿verdad? Entonces, digamos, todo ese estudio acerca de qué nos quiere decir el lenguaje moral, ¿verdad? Y acerca de si hay hechos morales y si hay proposiciones, o sea, si hay genuinas proposiciones morales, etcétera, resulta ser que tenía una estructura prácticamente indiferenciable a cómo funcionan las variables epistémicas, como al hablar de justificación, ¿verdad? O al hablar de evidencia, o al hablar de conocimiento, etcétera. Entonces, lo interesante es que mucha gente se fijó en esto, por ejemplo, fijarse en cómo funciona, cómo funcionan esas variables, y se dio cuenta, bueno, eso son, digamos, es una tesis que ha sido muy discutida en metaepistemología, que es lo que se conoce como la tesis de la paridad, que lo que dice es, digamos, es como un contraargumento para el expresivismo. Lo que dice esta tesis es que si usted revisa el lenguaje de las variables morales y lo compara con el lenguaje de las variables epistémicas, se va a dar cuenta de que realmente las mismas críticas que se supone el expresivista le señala al lenguaje moral aplican también para el lenguaje epistémico. Entonces, hay una tesis de paridad. Lo que sostiene es eso, ¿verdad? O sea, lo que se cumple para el ámbito de la normatividad moral aplica también para el ámbito de la normatividad epistémica. Entonces, si nos comprometemos con un expresivismo sobre lo moral, tenemos que comprometernos también con un expresivismo sobre lo epistémico. Y el punto central del argumento es que prácticamente nadie serio está dispuesto a comprometerse con un expresivismo sobre lo epistémico. Eso estaría, digamos, hacer eso sería, digamos, nos comprometería con que, entonces, por ejemplo, todo claim de conocimiento o todo claim de justificación, todo claim de evidencia no es una cuestión cognitiva, sino que es una cuestión que depende de, efectivamente, digamos, bueno, elija la variable expresiva que prefiera, depende de deseos. Sería autoreputatorio. Sí, sí, exacto. ¿Usted encontró este tipo de argumentos ya expresados por alguien? Sí, Terence Cunio es el principal. Bueno, los textos, hay dos textos, no son, bueno, digamos, más o menos son textos antológicos de metaepistemología donde eso se discute mucho. Si quieres, se los puedo pasar. No, encontré algo parecido en Knowles. No, pensaba que era más una cosa, decimos, un producto suyo, te habría aconsejado inmediatamente de publicarlo porque me parece una óptima argumentación. No, digamos, esto sí es algo que se debate, digamos, como activamente. Sí, sí, pero definitivamente se puede hacer más discusión. Ah, bueno, pero entonces sí, bueno, digamos, ese es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que podría ser potente, efectivamente. Usted ve y va y analiza otro campo y luego ve que lo mismo aplica en este y de ahí generaliza algo más fuerte, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son ejemplos de heurísticas, pero el punto es que, digamos, eso, o sea, llegar a detectar eso en última instancia es algo que sea producto de la intuición y producto de ver diferentes problemas, por ejemplo, de adquirir, digamos, de adquirir experiencia, de encontrar patrones, no es algo, digamos, estrictamente algorítmico, pero es algo que precisamente se puede enseñar, se puede mejorar, se puede desarrollar, por ejemplo, con la enseñanza, digamos, con aproximar a los estudiantes, por ejemplo, a, digamos, a resolver, a tener que resolver sets de problemas como se hace en matemáticas, por ejemplo. Entonces, eso es algo muy importante. Digamos, otra heurística, pero digamos, esta ya es como la heurística en última instancia, cuando ya no funciona nada más, es sencillamente hacerlo a punta de prueba y error, ¿verdad? Es como la heurística más fundamental de la historia humana, ¿verdad? O sea, eso es sencillamente que usted tiene un problema y, digamos, a pura fuerza bruta trata de ver cómo hace, cómo se resuelve, ¿verdad? Bueno, al fin y al cabo, hay ocasiones en las cuales lo puede hacer, el problema es que esta es como la más caótica de todas, ¿verdad? Las otras, por lo menos, sí tienen una estructura, como digo, no es algorítmica, pero por lo menos tienen una estructura bien definida que permite seguir unos ciertos patrones. Pero, algo interesante es que no hay que confundir lo que es el campo de la heurística con el campo de la meta heurística, porque, digamos, en el primer nivel, las primeras heurísticas, lo que estaba mencionando, estas cuatro, suelen hacer mucho más manejables los problemas que la de la prueba y el error, o sea, la última heurística, por lo que es preferible aplicarlas antes de tratar de resolver los problemas a pura fuerza bruta. Pero, no obstante, lo que quería señalar es esto, que en el nivel superior no parece haber una meta heurística definida que nos diga en qué orden aplicar las heurísticas en cada caso. Por lo cual, a nivel metahorístico, sí solemos proceder a base de prueba y error. No parece haber una guía que nos diga cuál de las demás heurísticas tiene prioridad. O sea, en el campo de la meta heurística, ahí sí, digamos, como el patrón mediante el cual aplicamos heurísticas, sí parece ser el de prueba y error. O sea, que digamos, cada vez que nos presentan un nuevo problema, prácticamente como por intuición, nosotros pensamos, ok, pero ¿cuál patrón heurístico debo aplicar ahí? Por ejemplo, yo qué sé, se presenta ese relativismo moral, entonces inmediatamente como lo primero que se nos ocurre es pensemos en aplicar la heurística de los casos extremos antes que la de la diagonalización, por ejemplo. Pero bueno, entonces eso es una cuestión ahí por aparte, que efectivamente no parece como que haya un patrón específico definido que nos diga en cuál orden aplicar las heurísticas anteriores. Pero bueno, eso sería algo que podría, por lo menos en la literatura... Me parece muy interesante si lo referimos al caso histórico muy famoso del problema de la formalización de la función de onda a sus tiempos, Heisenberg contra Schrödinger, cuál tipo de formulación de formulación matemática darle. Fue un contraste fuerte, ¿no? A tonos muy fuertes con contraposiciones con contraposiciones que seguieron para más que una década y al día de hoy siguen reapareciendo porque nada parecía sugerir cuál tipo de formulación era mejor y cuál tipo de formulación heurísticamente, ¿no? Nos, 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 nos interesaba a desarrollos más claros o más profíos, etcétera. Sí, sí, por supuesto. Sí, no, no, estoy, perdón. Este, wait, un segundo. Bueno, no, eso era lo único que quería mencionar de esto aquí, después podemos ocuparnos del resto del artículo. Ese artículo es genial, como mencionaba, digamos, aquí hay muchas más heurísticas, más importantes ahí, ¿verdad? Por ejemplo, unas para lidiar con la paradoja de Solites, que son interesantísimas, pero bueno, lo que quería señalar es que ese es un campo en el cual directamente ya se puede hablar de que hay intuición filosófica según este otro sentido que es más el sentido del experto, ¿verdad? Como el sentido que mencionaba el autor en el artículo que según él no aplica para la filosofía, que es ese sentido, ¿verdad? Del bombero o del, o del, la enfermera, etcétera. O sea, también sí hay intuición de esa forma en el campo filosófico y es un campo que se tiene que estudiar mucho más. es esa forma de la intuición que además parece fértil por lo que mencionaba, de que eso es, digamos, como contribuir al desarrollo de patrones para el descubrimiento de ideas o para la génesis de ideas, no para la justificación de ideas. Y en ese campo sí es muy importante. Entonces, el punto central con eso es que ese es un tipo de intuición de lo que veníamos discutiendo, de intuición relevante a nivel metodológico, por ejemplo, relevante al nivel de la producción de ideas que no ha sido estudiado a nivel filosófico, que por lo menos ya hay unas primeras bases que son un par de artículos de Alan Hayek, uno de los cuales figura en este handbook y que, bueno, definitivamente podría tener una gran, digamos, una gran implicación práctica de cara al futuro, por ejemplo, cómo se han conformado los cursos de metodología filosófica, por ejemplo, cómo se les enseña a los estudiantes a aprender métodos filosóficos, o cómo se les enseña a resolver, bueno, resolver entre comillas, por lo menos a buscar dar una solución a problemas filosóficos, etcétera. Entonces, siguiendo con la discusión que mencionaba Weinberg en el artículo principal sobre que no hay literatura metodológica, entonces, bueno, sí, ya vimos que prácticamente no hay, a excepción de este pequeñito ámbito que apenas está surgiendo, pero eso no es como el punto principal que le interesa a Weinberg, digamos, no es ese principal sentido metodológico que le interesa desarrollar. Entonces, ok, bueno, lo que dice es que la mayoría de la tinta metodológica que se ha bregado en torno del tema de las intuiciones se ha hecho con respecto de, bueno, bien, se ha hecho en términos de todo o nada, digamos, o bien las intuiciones del todo deberían ser votadas, prohibidas de la argumentación filosófica seria, o bien la manera en que empleamos las intuiciones actualmente está muy bien así como está. entonces, ok, bueno, sí, entonces dice el autor que hay, verdad, sí, hay mucha literatura de algunos de los principales filósofos analíticos contemporáneos que, digamos, pretenden cimentar un escepticismo acerca de los argumentos que invocan intuiciones, entonces, bueno, eso es una descripción que podríamos tener después, pero efectivamente, por lo menos los dos textos principales, digamos, ya como libros mayormente dedicados a eso, son el de Kaplan y el de Deutsch, verdad. Ok, ah, bueno, entonces dice Weinberg que argumentar con o discutir con escépticos lamentablemente nos puede dejar con una parra metodológica que está más bien muy cerca de la Tierra, verdad. El escepticismo está equivocado acerca de la percepción ordinaria, por ejemplo, y no obstante, es de una gran importancia metodológica para las ciencias que no simplemente nos cimentemos o nos agarramos de la percepción no ayudada, digamos, ordinaria, común, no solamente en el sentido de que nos agarremos de todos los diferentes tipos de herramientas perceptuales y de instrumentos perceptuales, sino, más importante aún, que hemos aprendido que debemos ser extremadamente proactivos en protegernos de fenómenos tales como el de el prejuicio del experimentador, los biases del experimentador, que efectivamente es un tema que casi sí ha sido significativamente estudiado en el caso de las ciencias. Entonces, bueno, dice Weinberg que igual refutar a un escéptico acerca de la percepción es inadecuado a nivel metodológico como una guía para las ciencias, por lo cual, igual, refutar a un escéptico acerca de las intuiciones nos dice muy poco acerca de cómo realmente deberíamos emplear las intuiciones en nuestra teorización filosófica de primer orden. Ok, entonces, dice Weinberg que, esto es un punto importante, que él sospecha que a nivel colectivo hemos asumido que, digamos, trabajar, bueno, sí, centrarse en la cuestión, en las cuestiones filosóficas acerca de las intuiciones, incluyendo el escepticismo acerca de las intuiciones, debería terminar o acabar, digamos, nuestro interés con respecto de las intuiciones en cuanto que filósofos, ¿verdad? O sea, el interés filosófico acerca de las intuiciones. Pero dice Weinberg que esta asunción, ¿verdad?, que parece plausible, igual, intuitivamente plausible, está equivocada. Ok. Porque dice que no hay ningún garante de que las herramientas metodológicas que prefiere una disciplina son en sí mismas adecuadas para lidiar con las preguntas que surgen acerca de esas propias herramientas. O sea, esto es una pregunta central, ¿verdad?, porque es como, o sea, aquí está la principal crítica que se le puede plantear a la metafilosofía según el sentido tradicional, más bien, ¿verdad?, a la filosofía, a la filosofía, a la posibilidad de hacer teorización empleando métodos filosóficos acerca de las propias herramientas y problemas filosóficos. Digamos, aquí hay un contraste interesante con las matemáticas, obviamente, porque las matemáticas hacen eso, ¿verdad?, la metamatemática emplea herramientas matemáticas para estudiar estructuras matemáticas. Entonces, dice Weinberg que quizás las matemáticas es un campo que es metodológicamente autónomo en este sentido, ¿verdad?, porque efectivamente a nivel metodológico sí es un campo donde está mucho más cimentado este tipo de estudio, estudio con sus propias herramientas. pero dice el autor que note que esto no sucede con las ciencias, ¿verdad? La psicología cognitiva, por ejemplo, descansa en algunos puntos sobre los resultados de las neurociencias y las herramientas de las neurociencias de hoy no pueden ser entendidas completamente sin una fundamentación sustantiva en la física moderna. Como uno puede darse cuenta al ver los nombres de algunas de las principales herramientas neurocientíficas, ¿verdad?, como una tomografía de emisión de positrones o un dispositivo de interferencia cuántica superconductora, etcétera. Y, por supuesto, uno necesita aprender una gran cantidad de estadística para poder hacer siquiera psicología contemporánea, aun cuando las matemáticas no son en sí mismas parte de la psicología. Luis, ¿usted considera al autor Weinberg como un fisicalista? No, estoy seguro, me parece, digamos, veamos, él es el principal, bueno, no es principal, pero uno de los principales filósofos experimentales que sí está a favor de que, por ejemplo, de esta idea de las intuiciones como evidencia filosofía y que tiene que contrastarse empíricamente. Pero yo no... No, claro, porque se discuye la intuición, probablemente, como dice Kaplan, también la filosofía experimental se muestra como error. Pero el discurso sobre me parecía casi, casi deducionista, ¿no? Casi, al límite. Si uno es antiriducionista no lo hace, un discurso me dice, vea, tenemos la psicología que necesita la neurociencia que a su vez necesita la física, siempre la working hipótesis de Patna no es open eye. Sí, claro. Bueno, veamos, podría ser, porque efectivamente, por ejemplo, él no habla aquí luego del siguiente paso, ¿verdad? En qué distancia la física. Exactamente. Ahí hay Platón, ¿verdad? Sí. O sea, lo más natural, por ejemplo, sería pensar que entonces aquí sería, ok, y la física moderna descansa en las matemáticas y Abriva sí dijo que las matemáticas En las estructuras, sí. Sí, sí. Bueno, podría ser, efectivamente, parece ser que está implícito aquí. Pero vamos, yo creo que, digamos, si hay un problema, bueno, no necesariamente es un problema, o sea, hay algo que sucede contemporáneamente en el conocimiento, digamos, suponiendo que efectivamente sea más tipo barco de Noira, que es que efectivamente, o sea, es más, interacción entre diferentes ramas que fundamentación, ¿verdad? O sea, hay interacción metodológica de unos campos a otros, pero no necesariamente es una jerarquía. Sí. Como efectivamente va pasando entre ciencia cognitiva y física o teoría de la información, así como se trata a nivel de informática y de ciencia cognitiva y teoría de la información en cuanto física. Sí, sí, claro. Pero digamos, o sea, más bien, no necesariamente, sí, sí, estoy de acuerdo, pero más bien, efectivamente, no diría que necesariamente es circular, pero vea que sí hay, por ejemplo, obviamente, ahí es el campo de la informática teórica o de los fundamentos de la informática es un campo en el cual metodológicamente es estudiarlo con las herramientas de las matemáticas y sobre todo de la lógica, ¿verdad? Es estudiar el fundamento de los lenguajes de programación utilizando lógica, pero vea que también se está haciendo el otro lado metodológico inverso. Toda esta parte de la verificación automática de pruebas es más bien emplear computadoras para estudiar la metodología de las matemáticas, ¿verdad? O sea, para volver más riguroso el estudio de las matemáticas. Entonces, no necesariamente circular, pero más bien es más como un intercambio a ambos lados. Sí, un intercambio que está dando buena prueba de sí. Tienen también que afirmar que está dando buenos resultados. No es la esterilidad del círculo vicioso, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero sí, creo que es más producible eso a que efectivamente sea como fundamentación de esta descansa en la otra y la otra en la otra y la última en matemáticas y ya son las estructuras. Sí, 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 no, de acuerdo, no creo que sea así, es radical, pero me parecía un poco un acento que quizá una cualquier forma de fisicalismo o física como teoría de la información como la base de los conocimientos, ¿no? Sí, claro. Quizá. Sí. Digamos, ahora el problema interesante es dónde calzaría la filosofía en ese esquema, ¿verdad? Porque, digamos, supongo que efectivamente lo más natural, por lo menos a lo interno de un esquema fisicalista, como más o menos parece dar la impresión este párrafo, más bien la filosofía parecería descansar en la psicología, ¿verdad? Exactamente, me parecía como la epistemología naturalizada. Exacto, exacto, exacto. Sí, que es algo pues tremendamente problemático, ¿verdad? Aún cuando reconozcamos que puede que haya importancia de analizar los resultados empíricos de ciertas cuestiones. Que usted odia profundamente. ¿Cómo, cómo, cómo? Que usted odia profundamente. No, 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 para nada. No, a mí no soy un simpatizante de la epistemología naturalizada, me parece una visión muy restrictiva, aunque históricamente, no había abierto los ojos, por así decir, a cuestiones que se quedaban sofitas. Pero no lo veo, por cierto, como una posición final, o una posición que se mantuvo después de los años 70. no, 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 por supuesto, digamos, ya ni dos gatos se toman en serio ese programa. Pero, digamos, lo que me parece problemático es el reduccionismo propio de la epistemología naturalizada, no la idea de que pueda haber estudios empíricos sobre variables filosóficas. El problema está en el reduccionismo, en pretender que la variable filosófica se reduce a lo que empíricamente sea estudiable, por ejemplo, porque eso, en última instancia, es autoderogatorio. De hecho, creo que Alan González se autodeclaro un fisicalista no reduccionista, que es una posición interesante, ¿no? No implica las adquisiciones, no implica reducción de toda la disciplina en la física, aunque la fisicalidad y la definición del físico, una definición que no tenemos en su completitud, porque no tenemos ninguna definición completa de materia, se considera como una base, no un fundamento en dirección del cual se va, sin, pero que todo el resto se pueda considerar como ya reducido a esto o reducible jerárquicamente a esto. Pero sí, como decir que la base para una ontología tendría que ser del tipo fisicalista. Sí, sí, no, este, o sea, la intención de un profesor de Alan que un profesor de nuestra escuela. Sí, no, no, me parece, me parece mucho más razonable esa postura, aunque, bueno, sí, habría que ver, entonces, no, o sea, habría que estudiarla más, pero efectivamente me parece mucho más razonable porque el problema que suelen tener este tipo de posturas en general, como la epistemología naturalizada o el fisicalismo en general, es que llevan implícito el reduccionismo que en última instancia las hace, las hace circulares o bien las hace autorefutatorias. Es de una manera poco mediata, poco, poco no pensada, ¿no? Por así decir, volvió un reduccionismo violento. así es y basta, ¿no? Sin discutir. Sí, sí, concuerdo. Pero, sí, sí, digamos, pero dejando eso de lado, lo interesante sería preguntarse efectivamente, por ejemplo, esta cuestión que señalé aquí en verde, ¿verdad? de cómo puedo, o sea, veamos, de qué forma puede garantizarse que las herramientas filosóficas son adecuadas para lidiar con las propias preguntas, digamos, las propias preguntas metafilosóficas, ¿verdad? O sea, como emplear, o sea, como igual, cuando solemos hacer filosofía a la filosofía, estamos empleando las herramientas de la filosofía para estudiar problemas filosóficos. O sea, como estamos, yo que sé, estamos haciendo análisis conceptual sobre las propias variables filosóficas a nivel metafilosófico. Digamos, lo que me parece problemático es que por lo menos ahí sí parece haber como una cierta circularidad, ¿verdad? Digamos, en otros campos, como en el de las matemáticas, no parece, por lo menos los propios matemáticos, en la medida en que hacen matemáticas, no se ocupan de esa pregunta, ¿verdad? No la trabajan. Es más como los metamatemáticos que están interesados en los programas fundacionales, los que sí trabajan más, ese tipo de problemas, ¿verdad? Por ejemplo, yo que sé que es cierto, cierta rama de las matemáticas sí puede ser un fundamento porque ofrece ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, ofrece independencia conceptual de todas las otras ramas, etcétera. Pero siempre me parece que está presente ese problema de la circularidad. Y sí, digamos, de cómo podemos saber que efectivamente esas herramientas son adecuadas para lidiar con ese tipo de problemas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hace Williamson en su libro, que al fin y al cabo es hacer filosofía de la filosofía. Bueno, entonces, en la segunda sección, el autor, bueno, el título de la segunda sección es quizá no estamos hablando acerca de cómo usar las intuiciones porque realmente no las usamos. La de aquí es donde el autor discute principalmente a los dos principales proponentes de esta postura, que son Max Deutsch y Hermann Kaplan, que han defendido lo que Kaplan denominó en su texto el racionalismo, no, perdón, han disputado la adecuación descriptiva de la postura que Kaplan denominó el racionalismo metodológico y la han reemplazado por lo que el autor, o sea, Weinberg, va a denominar el nihilismo acerca de las intuiciones. Entonces, el autor se va a nutrir de ahí y a partir de las inadecuaciones de ambas aproximaciones va a, digamos, a ir hacia su propia aproximación descriptiva acerca de cómo se emplean las intuiciones en la práctica filosófica contemporánea. Voy un segundo. Ah, por cierto, me acaba de mandar un mensaje de Felipe que dijo que está con un problema de salud de un familiar o algo así, entonces no va a poder llegar hoy, nada más por si acaso. Ah, pecado. Sí. Ah, bueno, entonces, estábamos con la cuestión del racionalismo metodológico que afirma que los filósofos en efecto, como una cuestión de práctica común, quizá incluso como procedimientos justificatorios estándar apelan al uso de las intuiciones como fuente crucial de evidencia. Entonces, dice Weinberg que a este componente del racionalismo metodológico se le puede denominar práctica intuitiva. O sea, ojo que aquí la formulación convencional y de hecho la mayoría de estas discusiones en estos textos es en modalidad descriptiva, no en modalidad normativa. O sea, lo que están discutiendo fundamentalmente es no es si deberíamos emplear las intuiciones para justificar posturas. Lo que se discute en gran parte o por lo menos es lo que más ha sido trabajado en la literatura es si actualmente empleamos intuiciones como un componente crucial de evidencia y ahí está gran parte de la discusión. Entonces, por ejemplo, eso es lo que Kaplan y Deutsch critican, la tesis descriptiva. Entonces, ¿se llega a hablar de a prioricidad aquí, Luis, sí o no? No, no directamente. Porque efectivamente, la tesis de Kaplan es interesante porque Bogotá, que es uno de los defensores más extremos de la distinción analítico-sintético de la contemporaneidad, llega después su intento de no involucrar el concepto de intuición en el concepto de analítica a involucrarle. Es necesaria la intuición. Es necesaria la intuición para afirmar el conocimiento, o sea, un judicio de tipo analítico que es el judicio que expresamos sobre una proposición por el simple hecho de entenderla. De entenderla, si quitamos la centralidad de este tipo de intuición en la misma tesis de Kaplan cae completamente la distinción analítico-sintética. De una manera que no es exactamente la manera de Quine, pero es un otro colapso. Y Kaplan hace también un paso más allá. Dice, si buena parte de la historia de la filosofía analítica se funda sobre esta distinción, toda la filosofía analítica se interpretó mal desde el principio. Es pesadísimo, en verdad. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, yo no estoy seguro, o sea, yo no he visto respuestas de Boghossian al texto de Kaplan, ¿verdad? Ni yo, ni yo, pero sería interesante. Sí. Boghossian lo evitaba, pues dice, no, no puedo evitar un concepto de intuición en esto. Y da también una óptima definición, yo creo, de intuición, empezando, ¿no?, con la definición de intuiciones de Sosa y Stiming, ¿verdad?, pero modificándola, ¿no?, y ofreciéndola también a una reflexión, a un estudio de tipo empírico, que es muy lindo. Sí, sí, claro, este, y me parece que él cambió su opinión significativamente sobre las intuiciones, porque al principio era como muy reacio. Sí, no hay que decir no existen, etc., pero si podemos no apelarnos a la intuición, es mejor, porque para él era un poco como la actitud filosófica de aquellos filósofos que se apoyan sobre temas de tipo psicológico, ¿no?, y no lógico, ¿no?, no lógico, psicológico. Bueno, hay una discusión ahí de diferencia entre lo psicológico, digamos, como la intuición como psicológico y la intuición como algo más epistemológico que está en el otro artículo, ahorita podríamos discutirla, porque efectivamente a veces algunos autores no hacen esa distinción y es importante porque intuición es un término biunívoco como el caso de juicio también, ¿verdad? O sea, intuición refiere tanto al acto de intuir como al contenido de la intuición como pasa con juicio. Entonces, digamos, es importante separar ambas porque si no se pueden generar confusiones así, efectivamente. No todo, o sea, cuando se habla de que las intuiciones tengan rol evidencial, no necesariamente y no primordialmente se está refiriendo al acto de intuir, digamos, como a la cuestión ya psicológica de que se nos presente una intuición, sino más bien al contenido de, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente, digamos, todas estas discusiones como por ejemplo la definición de Sosa o igual la de Lewis, etcétera, refieren más a la parte esta del contenido, ¿verdad? Que es el contenido del acto de intuir que sería, yo que sé, un ver, digamos, algo que parece verdadero con certeza o algo que es una creencia, etcétera. Ahí vienen las diferentes districciones, pero eso es una districción importante y ahorita podríamos trabajarla. Exactamente, porque también ahí yo creo se funda la revocabilidad de la intuición. Ajá, sí, exacto, exacto. Ah, bueno, aquí vienen estas tres características que obviamente le otorga Kaplan y que son muy importantes para este otro sentido de intuición que no era el que estábamos discutiendo al principio, que según Kaplan, las tres características que el racionalismo metodológico le otorga a la intuición son las siguientes. Le otorga un estatus de piedra en el sentido de que es algo que de manera inamovible justifica sin requerir justificación ellas mismas, ¿verdad? Que eso es como una de las características centrales, más como la intuición cartesiana, por ejemplo. Que ellas tienen una distinta, perdón, una fenomenología distintiva, pero obviamente esto no es el uso de fenomenología como lo emplea la tradición fenomenológica, es el uso este de a nivel de primera persona, de lo que se nos presenta primera persona, o sí, digamos, lo que se nos presenta en la experiencia primera persona, y están fundamentadas, tercera característica, están fundamentadas enteramente en nuestras competencias conceptuales. Ahora, Kaplan lo que hace en su texto es investigar primordialmente la literatura filosófica, analizando una cantidad significativa de casos test, textos clásicos de muchos de los principales filósofos que se suelen tomar como instancias paradigmáticas de la metodología de las intuiciones en la práctica, y encuentra Kaplan que simplemente ninguna de estas características que el racionalismo metodológico le suele atribuir a las intuiciones está presente en estos casos. O sea, ninguno de sus casos prueba la forma, digamos, se emplean intuiciones según estas tres características que le aplica el racionalismo metodológico. Y dice Weinberg que esto realmente otorga una fuerte razón para rechazar el racionalismo metodológico. Y recordemos que el racionalismo metodológico afirma la práctica intuitiva a partir de ahora con las siglas IP. Y eso lo junta con una caracterización ulterior acerca de qué son las intuiciones en realidad. El nihilismo sobre las intuiciones usa esta última caracterización y la observada no manifestación de las características que le otorga el racionalismo metodológico a las intuiciones en la literatura. O sea, lo que utiliza es esa caracterización de las intuiciones y además el hecho empírico de que no parecen estar presente esas características en los ejemplos de textos filosóficos de argumentos filosóficos etcétera para argumentar en contra del claim original de que nuestras prácticas en realidad utilizan comúnmente a las intuiciones o sea, nuestras prácticas justificativas en el ámbito filosófico. Una manera de responder a esto para los posibles defensores de la práctica intuitiva sería ofrecer una diferente o sea, esto me parece lo más importante del artículo de este párrafo y damos por qué. Entonces, una manera de responderle a Kaplan sería ofrecer un account substantivo diferente acerca de qué son las intuiciones en realidad y demostrar a partir de ello que las intuiciones bajo esta definición diferente en realidad sí son empleadas en la literatura y aún más aún idealmente que esta persona o sea, el defensor de la práctica intuitiva bajo esta caracterización diferente debería mostrar que esta caracterización sí está presente a través de la mayoría o de todos los casos prueba que analiza Kaplan y aquí es donde el autor empieza a mostrar posibles o sea, no hay pocos hay múltiples candidatos posibles de qué son realmente las intuiciones entonces, bueno, nada más para resumir lo que estábamos discutiendo aquí entonces, el punto es que el racionalismo metodológico dice dos cosas hay práctica intuitiva o sea, tesis descriptiva no es una tesis normativa práctica descriptiva en la práctica los filósofos suelen comúnmente o mayoritariamente etcétera suelen emplear las intuiciones como mecanismo de justificación de sus teorías o de sus proposiciones entonces, esa es su primera tesis la segunda es que hacen una especificación de a qué se refieren con intuiciones en realidad me parece que el orden debería ser al revés o sea, primero deberían definir a qué se refieren con intuiciones que se supone que es una intuición y a partir de ahí luego argumentar que, ok, esta definición de intuición es la que se emplea comúnmente como mecanismo de justificación en la práctica filosófica por un segundo Alacant decimos en este sentido ajá ajá que le asigna que le asigna el racionalismo metodológico o sea, esa definición de intuición y a partir de esa definición de intuición va a la práctica o va a la empiria y constata que no es cierto que ese tipo de intuición esté presente como un mecanismo de justificación en la gran mayoría o por lo menos en una porción muy significativa de la literatura filosófica de múltiples campos o sea, que esa supuesta definición de intuición que el racionalista asume realmente no se emplea como mecanismo de justificación en la práctica filosófica para defender proposiciones y teorías a eso se refiere Kaplan con que realmente no hay intuiciones en la justificación filosófica no obstante lo que Weinberg está diciendo aquí que es muy importante es que quien quiera seguir defendiendo la tesis de la práctica intuitiva o sea, que realmente si empleamos intuiciones para justificar teorías y proposiciones filosóficas puede tiene una vía alternativa para responderle a mi lista la vía alternativa es decir es cambiar la definición de intuición es decir es criticar por ejemplo que la definición que adopta Kaplan Deutsch que son digamos dos principales mi listas no es una definición adecuada para caracterizar cuál es el tipo de intuición que si empleamos como mecanismo de justificación y aquí es donde entran todas las alternativas que vamos a ver a continuación que son sumamente interesantes importantes que son las siguientes por ejemplo que las intuiciones o sea estas son diferentes definiciones de ver qué son las intuiciones las intuiciones primera alternativa son manifestaciones de nuestra competencia semántica incluso sin tener una fenomenología especial o unas ciertas características fenomenológicas especiales son o sea el punto es son manifestaciones de nuestra competencia semántica y aquí hay una serie de autores que la defienden segunda alternativa son una manera de acceso en primera persona a los contenidos de nuestros conceptos esto lo defendió Alvin Goldman en su famosísimo artículo sobre las intuiciones que de hecho podríamos discutirlo también es un artículo excelente entonces segunda alternativa son una forma en primera persona para acceder al contenido de nuestros conceptos de hecho me parece que perfectamente veamos en principio esta alinea adecuadamente con el sentido kantiano ¿verdad? porque efectivamente esto es lo que hace que los conceptos no estén pasivos ¿verdad? la intuición es la que le provee el contenido a los conceptos bueno tercera opción y funda la existencia de un sujeto trascendental o sea necesidad del sujeto trascendental como como base de la síntesis o sea afirma que es necesario el sujeto ¿no le parece que haya por parte del nihilista una tendencial confusión del ámbito de la descubierta y lo de la explicación porque estamos hablando de explicación siempre aquí ¿verdad? o justificación en términos de explicación perdón ¿cuál fue? hay una tendencia por parte del nihilista a confundir el ámbito el dominio de la descubierta con lo de la de la explicación yo creo que yo creo que no porque yo creo que no por lo siguiente porque vamos el nihilista como Kaplan lo que está diciendo es vea analicemos artículos o textos filosóficos y ahí se supone se supone que esos autores o digamos el racionalista lo que diría es vea en esos artículos el autor de esos artículos está apelando a intuiciones para justificar para justificar y entonces lo que Kaplan y Deutsch están criticando es que realmente no entran intuiciones para justificar entonces digamos Kaplan llega también a decir que en modo absolutamente acrítico en los años 50 determinado filósofo analítico los protagonistas de la que Williamson llama la concepto alterna agarraron el concepto de intuición como se fundó en la en lingüística en la gramática generativa en modo acrítico como se fuera así un dato un dato fue un error fundamental sí sí claro claro por supuesto sí no efectivamente entonces bueno estas acabamos de ver tres caracterizaciones diferentes de intuición además está otra que es que son entregas digamos de la cognición heurística son lo que digamos esta es similar a la que discutíamos al principio que nuevamente es un sentido diferente del que discute Kaplan esta es la que caracteriza adecuadamente la que veníamos discutiendo que es la intuición del experto que Joel Post el autor del artículo de la Stanford dice que este tipo de intuición este tipo este tipo de intuición es la que no entra en juego en filosofía lo que yo estaba defendiendo es que realmente si entra en juego en filosofía igual que en matemáticas como se puede constatar por ejemplo la luz del artículo de Alan Hajik y que más bien es crucial entonces que efectivamente son lo que nos entrega la heurística perdón la cognición la cognición heurística ok igual otra caracterización de la alternativa es que cuando menos algunas de estas intuiciones son los productos esta es la cuarta son los productos de nuestra capacidad para mentalizar desde el punto de vista de la psicología popular por ejemplo para los productos de la introspección por ejemplo en quinto lugar que son los insights racionales derivados de el contenido bueno esta parece como la menos plausible derivados del contenido mental neoaristotélico perdón pero no no disculpe derivados del contacto mental en su sentido neoaristotélico con los universales en sí mismos o sea son los insights racionales que obtenemos luego del contacto mental con los universales en sí mismos al contactar con los universales la metexis platónica sí 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 exacto ah bueno también tenemos que son sexta empíricamente derivadas de nuestras teorías implícitas o de nuestras concepciones implícitas otra definición me parece que esta es la séptima que son simplemente una especie de juicio en general efectivamente esa es la que menciona William en su texto sí formas generales del juicio luego otra que será la octava que son la aplicación de competencias inferenciales de primer orden que están refinadas luego otra que será la novela novena que son el producto de un digamos un pozo amplio de posibles mecanismos inconscientes para probablemente para aliviar un problema esta por ejemplo se asemeja mucho con la que discutíamos también del instinto o más bien con la que le interesa mucho a los psicólogos para resolver problemas me parece también compatible con la visión de Williamson la definición de contrafactualidad que da Williamson en los contextos prácticos no son no son no son dos maneras de justificar la intuición que se excluya recíprocamente por contrario me parece que se puede también complementar sí yo creo que creo que no son excluyentes no sé con cuantos no son excluyentes pero sí aluden como a campos diferentes no son la misma cosa no son la misma cosa pero no son mutuamente excluyentes al contrario me parece que afinándola podrían podrían reforzarse en una consideración más general o más amplia quizás una pregunta buenas tardes perdón de problemas familiares y no he podido conectarme a tiempo pero quería hacer la pregunta también no podría utilizarse como justificación también creo que esto me parece que si no no han hablado tal vez ya se han aproximado digamos al tema no se puede hablar en un sentido negativo como justificación utilizando la intuición para para refutar digamos alguna teoría diciendo que es contraintuitiva claro ese de hecho es el sentido digamos vea esto esto más bien o sea como por menos en el sentido de que sea ese tipo de intuición como justificación sea inamovible es lo que critica Herman Cappell en su texto famoso ¿verdad? ah sí ya hablaron de eso vea estas tres no pero digamos no lo hemos discutido a fondo porque me parece que de hecho esa o sea hay que discutirlo después más a fondo porque ese es como el sentido más clásico y más problemático de intuición ahorita estamos discutiendo definiciones alternativas pero vea esta vea las tres características que critica Cappell de una tesis que es el racionalismo metodológico que dice que si empleamos las intuiciones para justificar en la práctica filosófica y que según ellos las características de esas intuiciones son las siguientes que me parece están cercanos a lo que usted pretende que es esto que las intuiciones tienen un estatus de piedra que son o sea inamovibles justifican de manera inamovible sin requerir justificaciones ellas mismas o sea usted no justifica las intuiciones son verdades digamos son evidentes por sí mismas ajá ajá vea igual que en principio también tienen una fenomenología distintiva y en tercer lugar que están fundamentadas completamente sobre nuestras competencias conceptuales ¿verdad? que efectivamente digamos bueno por lo menos Kaplan lo que defiende en ese texto es que digamos él hace un análisis exhaustivo de una gran cantidad de casos y se da cuenta de que las intuiciones con estas características no están presentes en la práctica filosófica por lo menos no en la práctica filosófica contemporánea o sea el filósofo no suele al desarrollar teorías al desarrollar argumentos en última instancia apelar explícitamente a las intuiciones según este sentido robusto de intuición ¿verdad? pero digamos la discusión aquí de hecho eso es algo importante es una discusión descriptiva ¿verdad? ahorita no estamos en este momento en la discusión normativa de si es correcto hacerlo o no ¿verdad? si es correcto emplear las intuiciones con ese sentido de piedra inamovible ¿verdad? pero pero sí, sí sí, sí este no, no llegamos bien llegamos bien entonces sigamos ok, sí entonces bueno el punto es que bueno lo que estaba diciendo ¿verdad? para más o menos sintetizar que Kaplan dice luego de hacer ese análisis que realmente no es cierto que el filósofo emplee ese sentido robusto de intuición para justificar pero entonces quien sostenga igual la tesis de la práctica intuitiva o sea que realmente si empleamos intuiciones en la práctica para justificar puede apelar a una definición distinta de intuición que es cualquiera de estas por ejemplo que son un montón son prácticamente diez me parece de hecho creo que no hemos terminado ¿dónde está? por aquí ah no, sí ok, son nueve me parece entonces sí terminando hasta la de Weinberg ah bueno entonces dice dice Weinberg precisamente que en este momento hay tantos contendientes acerca de qué son realmente las intuiciones que esto también a su vez sugiere que probablemente ninguna de ellas es correcta acerca de una caracterización de qué realmente los filósofos toman en sí mismos como como esa fuente de evidencia o a qué es a lo que le están apelando los filósofos digamos aquí lo único que hay que apuntar es que puede que ninguna sea correcta como tesis general o sea como que alguien pretenda llegar y decir ok, voy a grabar una de estas definiciones como la de Goldman digamos y voy a decir ok, estos son las intuiciones que le interesan al filósofo eso es lo que probablemente es incorrecto creo que es más más razonable partir de un pluralismo sobre las intuiciones en el sentido de que digamos en la literatura hay modalidades de intuición diferentes que entran en juego no solamente una modalidad específica ¿verdad? por ejemplo el artículo de Hayek es un ejemplo de en la práctica emplear digamos donde hasta nos da un desarrollo muy riguroso de cómo desarrollar digamos y bueno, más bien cómo mejorar el empleo de las intuiciones según el sentido de la definición que da Weberson ¿verdad? que son estos que son los lo que nos entrega la cognición heurística pero digamos el punto es que entonces difícilmente se puede sostener que solamente un tipo de intuición es el que entra en juego probablemente entran quizá todos estos en diferentes medidas entonces el punto aquí que esto es una crítica importante para la aproximación de Kaplan y en general para la de mi lista sobre las intuiciones es que dice Weinberg que ciertamente podríamos bueno, más bien Weinberg dice que él tiene certeza de que podríamos aplicar el procedimiento de Kaplan contra cada una de estas aproximaciones substantivas sobre la intuición y mostrar que ninguna de ellas es obviamente parte del funcionamiento de la práctica en sí misma pero no obstante podemos localizar una cantidad significativa de acuerdo dentro de la profesión acerca de si las de si las intuiciones más bien de dónde deben estar encontrarse las intuiciones incluso al encontrar un amplio disenso acerca de qué son realmente las intuiciones en otras palabras para poder describir la práctica filosófica contemporánea adecuadamente necesitamos distinguir entre el rol evidencial que se supone las intuiciones deben cumplir y las diferentes los diferentes accounts substantivos acerca de qué son realmente las intuiciones de tal manera que esta esta definición pueda estas definiciones puedan cumplirlo mientras que Kaplan concluye que toda esta toda esta empresa cognitiva acerca de las intuiciones es solamente una bueno sí un engaño de los metafilósofos la inferencia solamente es legítima si él puede probar que en realidad no hay un rol o más bien un hueco evidencial basado en las intuiciones en la práctica contemporánea de tal manera que que dicha práctica aún así requiera algo bueno sí requiera algo para para suplirlo verdad o para cumplirlo pero entonces el punto es bueno aquí Weinberg lo sintetiza que es que la estrategia que Weinberg va a emplear para argumentar en favor de la práctica intuitiva y en contra del nihilismo sobre las intuiciones de Kaplan y de Deutsch sin pero sin estar de acuerdo con el racionalismo metodológico que era la tesis esta verdad la versión más robusta de las intuiciones como justificadores sin justificación y monotónicos irrevocables etcétera o sea sin comprometerse con esa tesis va a ser apuntar al siguiente hoyo al siguiente hueco que es que aparece cuando menos prima faci parece que los filósofos frecuentemente fundamentan algunas de sus premisas substantivas de sus argumentos sobre todo famosamente los veredictos los veredictos o las conclusiones de sus casos hipotéticos sin ninguna argumentación o sea las fundamentan sin ninguna argumentación por ejemplo Weinberg dice que esto es común sumamente común en los experimentos mentales que esto es un tema que tenemos que ocuparnos después solamente discutir el tema de los experimentos mentales entonces bueno obviamente es importantísimo también en las ciencias ajuntaría con Luis me parece una última argumentación la de Weinberg me parece muy buena de hecho se vemos como el contraintuitivo utilizado en las ciencias o sea cuando se presenta una teoría de carácter contraintuitivo es posible presentarla una de carácter intuitivo entonces cambiámosla entonces mantenemos una teoría intuitivamente más aceptable a veces no es posible pero en todo este proceso que es una discusión sobre la ciencia por parte de los científicos metascientíficas y científicas por parte de los científicos no hay ninguna definición clara de qué es la intuición sí, sí, claro por supuesto y efectivamente así o sea nadie lo pone en duda que sea contraintuitiva determinada teoría pero nadie dio una definición exhaustiva de la intuición o sea corroborable en un montón de casos sí, sí claro por supuesto digamos esta distinción es claramente importante la que señala Weinberg que hay que diferenciar efectivamente sobre esa cuestión del rol evidencial que se supone las intuiciones tienen es como eso que menciona el profe y que también pasa en filosofía y también pasa en matemáticas sobre los axiomas y la cuestión separada de cuáles son los accounts o las aproximaciones substantivas de qué son realmente las intuiciones o sea uno puede digamos yo qué sé estar de acuerdo en que por ejemplo en la práctica si hay un rol evidencial sobre las intuiciones y aún así discrepar sobre cuál o sea sobre a qué nos referimos con intuición ¿verdad? como lo que mencionaba el profe digamos puede que en la práctica realmente no haya una definición precisa de intuición aún cuando reconozcamos que las intuiciones sí tienen ese rol evidencial y que bueno reconozcamos como pese descriptiva ¿verdad? eso no significa que estamos de acuerdo en que deberían tener ese rol evidencial que eso es un tema aparte ok pensamos bueno lo que el racionalista metodológico diría es que los filósofos están apelando quizás tácitamente a las intuiciones cómo están caracterizadas en su componente sustantivo ¿verdad? o sea como una piedra en el sentido monotónico como algo no revocable como algo que no requiere justificación que justifica sin requerir justificación sino que en última instancia es auto-evidente pero dice Weinberg que él piensa que Kaplan está en lo correcto acerca de la tesis de Rock ¿verdad? y acerca del racionalismo metodológico en el sentido de que o sea esa tesis a nivel descriptivo no es correcta eso es lo que está defendiendo tanto Weinberg como Kaplan o más bien Weinberg cimentándose en el análisis de Kaplan o sea que realmente el filósofo de a pie no apela a ese sentido fuerte de intuición a la hora de desarrollar sus argumentos no es que nada más digamos efectivamente yo que se llega y presenta algo o un caso y pretende que como resulta intuitivo entonces es ya digamos necesariamente es verdadero o es irrevocable ¿verdad? etcétera pero dice Weinberg es muy importante que probablemente hay un estatus alternativo más débil menos pretencioso que puede ser más relevante para una discusión amplia acerca de la práctica filosófica una vez que nos movemos más allá del racionalismo metodológico que ha sido derrotado discúlpeme otra vez Luis usted considera la intuición escantiana como rock como irrevocables por supuesto me parece que es evidente que lo sean por Sosa así como por Bogotá la habilidad propia de las intuiciones y también lo que lo abre a un indagio de tipo empírico porque las intuiciones escantianas son algo que no se manifiesta así como no se manifiesta en el espacio y el tiempo no se manifiesta ni si como objeto de experiencia si claro este digamos ahí mismo hay una diferencia en cual rol evidencial están proveyendo el papel que juega exactamente por supuesto si si o sea por lo menos lo que esta gente está planteando es que o sea lo que Kaplan y Deutsch están planteando quieren apuntar es que el filósofo contemporáneo no apela al hablar de intuiciones a un sentido tan fuerte como el kantiano por ejemplo exactamente exactamente pienso que aquí se individue un punto extremamente importante para definir el post-kantiano en filosofía analítica una posición post-kantiana pero eso es muy muy importante está enfocando un punto muy central hay una cuestión si ahora que usted decía digamos la roca de la de la intuición kantiana se están refiriendo digamos a la intuición como las formas puras de la sensibilidad a priori las cuales sin conceptos serían ciegas o a qué se están refiriendo exactamente yo diría la intuición es de las formas a priori claro ok es porque si a mí me parece que hay una tradición bastante importante después de Kant después de comenzó con el ego cartesiano y después pasó por la filosofía crítica de Kant que la intuición juega un papel importante para la objetivación es decir que es un elemento constitutivo para que nosotros podamos tener cualquier experiencia ¿verdad? es condición de posibilidad de la experiencia y ese concepto se fue refinando y se fue reduciendo en la fenomenología y ese es el rol que tiene en fenomenología cuando se dice que intuiciones en el sentido fenoménico fenomenológico cuando se dice la experiencia en primera persona bueno precisamente la fenomenología estudia no los fenómenos en primera persona sino la experiencia subjetiva en sí misma y por eso la intuición tiene un papel preponderante o sea muy importante en la explicación de la objetivación como condición de posibilidad para la experiencia yo veo poco digamos veo poca bueno no sé no sé qué tanta crítica habrá digamos en relación con esto bueno pero es que digamos bueno en primer lugar me parece que ahí se cumple lo que estábamos diciendo es una forma de intuición que es precisamente muy broca verdad o sea ahí no hay revocabilidad verdad o sea es una de las formas más extremas de de intuición en su sentido monotónico como algo que más bien incluso es lo que nos condiciona para o sea lo que establece las condiciones de posibilidad no es algo susceptible no es susceptible de error según ese sentido o sea ahí no hay intuición no hay error no hay error sí en las intuiciones no hay error eso es exactamente el problema es si a nivel normativo puede decir o sea veamos no te parece que hay pueden haber ejemplos históricos del desarrollo de conocimiento por lo cual esa noción tan fuerte de intuición podría ser bastante problemática como digamos le pasó a Kant con respecto del espacio ¿verdad? exactamente con el merguel de la geometría es central me parece evidente este tipo de sí de problemas sí sí tiene total tiene total validez lo que se está diciendo ahora la intuición de la fenomenología no es la misma de la de Kant ¿verdad? para la fenomenología no son este el tiempo y el espacio ¿verdad? la intuición intuición simplemente sería una receptividad este constitutiva de las cosas que este tiene que ser no sintetizada porque de ahí estaríamos en filosofía crítica sino que tiene que ser constituyente de la realidad y es de las cosas y al mismo tiempo del sujeto es que no se hace distinción entre sujeto-objeto en la fenomenología esa distinción se supera prociosa después de hacer la reducción no hay un externalismo ni un internalismo en fenomenología pero eso es muy problemático entonces mejor no me voy a meter en eso voy a dejar que sigan mejor con el con lo que dice el texto para no desviar de nuevo la la traducción o sea lo que dirías es que casos como esos no afectan la definición de intuición fenomenológica estoy diciendo que sí que no están dialogando con la fenomenología se pueden dialogar con Kant y decir ese tipo de intuición sí porque el tiempo y el espacio resultaron no ser aunque yo no sé les pregunto a todos la forma de concebir el tiempo y el espacio kantiano todavía se considera válido digamos como una percepción psicológica a nivel fenoménico sí fenoménico digamos de experiencia de primera persona o no porque yo si el espacio en el sentido euclidiano se considera un hecho psicológico sí en el sentido euclidiano todavía se puede sostener en física porque yo leí Stephen Hawking no considero que sea una fuente muy confiable pero él decía que en física todavía se aceptaban tres excepciones del tiempo y del espacio y una de ellas mencionó la psicológica o sea como como algo de nuestra cognición existe Stephen Hawking no es que sea una fuente equivocada o completamente equivocada tiene sus límites sus exageraciones cuando dice la filosofía de muerte etcétera pero estaba hablando de un físico que era muy acerca del Nobel verdad si de cada manera existe este tipo de justificación en particular en string theory verdad donde se ajuntan dimensiones extra a un nivel fundamental no andamos más allá de las tres espaciales más una temporal hasta las siete hasta las veintiuno veintidós dimensiones diciendo que nuestro cerebro que le precipice tres más el tiempo pero eso sería un tipo de de justificación del hecho que nos imponga la dimensión euclidiana del espacio de tipo puramente psicológico que hacen los físicos lo escuché por parte del físico Weinberg de Sarskind de muchos sí existe existe sí existe todavía se puede sostener en ciencia en los físicos sí que te dicen es tu cerebro que percepiste tres sí para llegar al ejemplo más 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 decimos brutal entonces no estamos no estamos completamente refutando al cantismo absolutamente o sea el problema el problema es que hubo un cambio sustantivo entre lo que se concebía por espacio ¿verdad? sí o sea si hubo refutación ahí ¿verdad? pensar que o sea lo que Kant el espacio en sí para Kant el espacio en sí para estos físicos un espacio percibido en cuanto a un ser de una especie particular sí sí o sea obviamente ahorita no se podría defender digamos científicamente la estética trascendental lo que sí lo que sí quiero decir es que este sí quedó un vestigio de lo que dijo Kant en la física actual este no exactamente como lo planteó Kant pero sí como para los para lo fenoménico digamos una concepción psicológica del tiempo y del espacio que no niega este la curvatura espacio-tiempo por ejemplo que que ahí sí nos da una objetividad fuera de nuestra mente y de nuestra percepción ¿verdad? este ¿pero cómo funciona eso? en coincidencia digamos porque ahí ¿cómo pueden coincidir los dos al mismo tiempo? no sé es una buena pregunta no sé Lorenzo si sabrá me gusta me parece un punto importante en relación a esto considerar un artículo del viejo del último periodo de la vida de Einstein que es muy famoso en el cual Einstein se destaca radicalmente del positivismo lógico porque cita directamente Kant cita los a priori kantianos la priori kantianos si necesitamos siempre de este a priori solamente que hoy en la física actual esto contiene siempre un carácter de tipo convencional puede ser cambiado puede ser discutido lo dice explícitamente Albert Einstein pocos años antes de la muerte al final de los años 40 principios de los años 50 realmente el físico más influyente de todo el siglo pasado es que conocía Kant porque conocía tenía una discreta no enorme pero una suficiente formación filosófica interesante muy bueno después podrías cuál es el nombre del artículo más bien para sí yo no me recuerdo el nombre pero te lo puedo te lo puedo buscar de cada manera un famosísimo artículo en el cual Einstein de manera más definitiva se destaca tanto del positivismo cuanto del empirismo lógico en particular contestando perspectiva de Reichenbach la perspectiva de la introducción a la filosofía del espacio del tiempo de Reichenbach es escrita por Karnap te lo busco te lo escribo porque lo tengo aquí sí no tranquilo sí muchas gracias sigamos ok muy ah bueno entonces el punto es que Weinberg está defendiendo una definición que puede ser más relevante contemporáneamente o menos problemática que es aquella según la cual bueno denme un segundo ok ya sí ah bueno lo que está diciendo es que según esta que el autor denomina ground en lugar de rock ¿verdad? o sea es fundamental pero bueno hay que tener cuidado con ese término ¿verdad? porque contemporáneamente ground es como quizá la variable principal en la metautología contemporánea pero no es lo mismo como le está empleando Weinberg aquí ese es otro tema que podremos del cual podremos ocuparnos después hay un handbook de Woodledge que se publicó hace poco precisamente sobre la fundamentación metafísica según este sentido de grounding que aún así no es unívoco hay diferentes formas de entender qué es qué es el grounding en este sentido ¿verdad? que se supone que lo que hace la metafísica es groundear las cosas o sea fundamentar las cosas según este sentido de fundamentación que es el de grounding ¿verdad? pero que es distinto al que está empleando Weinberg aquí porque aquí no es o sea el metafísico en principio sí es sí es monotónico este aquí no lo es ¿verdad? entonces más bien lo que dice es que el estatus que a Weinberg le parece que sí tienen las intuiciones como las emplean los filósofos en la práctica es uno en el cual se connota algo que digamos algo que uno sostiene sobre lo digamos que tiene connotaciones metodológicas positivas pero que quizás es menos fuerte que que estatus de rock ¿verdad? porque mientras que rock requiere que los estados tengan un estatus especial de manera incuestionable incuestionablemente convincente más allá de cualquier poder de la evidencia de convencer de cualquier otra manera o sea el sentido más fuerte posible de convencimiento ground por el contrario es solamente el estatus de ser empleable como un justificador default cuyo estatus no está asegurado por la argumentación esto me parece mucho más previsible ¿verdad? de hecho digamos la interpretación bueno no creo que nos dé tiempo hoy pero eso lo podemos discutir después o sea la aproximación que yo defendería de cómo normativamente deberían ampliarse las intuiciones es más o menos algo cercano a lo que está poniendo Weinberg aquí ¿verdad? que no es emplearlas como fuente última de justificación es más bien emplearlas como o sea como ticket o emplearlas como algo que está por o sea se emplea por la justificación real en lugar de la justificación real que es susceptible de ser revocable por ejemplo digamos por lo menos lo que Weinberg está diciendo aquí es que si se emplea o sea el filósofo si emplea la intuición como un default justifier ¿verdad? que aún así la justificación anterior podría podría concluir que estábamos equivocados ¿verdad? que resulta ser que esa tesis que parece intuitiva y que la tomamos por verdadera por ser intuitiva hasta que se demuestre lo contrario resulta no ser verdadera pero que el punto crucial es ese que se revoca la monotonicidad de la intuición del estatus epistémico de la intuición y el racionalismo metodológico de acuerdo con Kaplan está comprometido con algo como esto los juicios intuitivos acerca de los casos que trabajan los filósofos como teniendo un estatus epistémico especial que es diferente del tipo que tienen los juicios comunes basados por ejemplo en un input perceptual en memoria en testimonio o aquellos alcanzados por conducto de la inferencia a partir de esos juicios etcétera el estatus o sea eso refiriéndose al estatus especial que es el estatus de la el estatus de intuitivo a diferencia de esos otros del estatus que tiene un juicio bueno que tiene algo basado en memoria en testimonio en inferencia etcétera ese estatus privilegiado puede ser descrito como un tipo de justificación default verdad incluso si seguimos al nihilista sobre las intuiciones al rechazar la idea de que hay un estatus especial aquí para las intuiciones distinto de aquellos que poseen la percepción y la memoria nosotros no obstante podemos querer defender la visión de que el rol evidencial intuitivo se supone que involucra exactamente el mismo tipo de estatus que los roles evidenciales que poseen la percepción la memoria del testimonio eso me parece una tesis muy fuerte de hecho porque si nos damos cuenta en principio si hacemos eso tomamos por ejemplo la percepción a la percepción ordinaria como default justifiers como decimos aquí tengo un vaso y en principio lo estoy viendo y yo que sé lo puedo sentir también los sentidos proveen justificación según ese sentido base no obstante no es un sentido monotónico podría ser que investigación ulterior nos revele que estábamos equivocados pero el punto es caiteris paribus tomamos a la percepción como fuente en principio entre comillas pidedigna de evidencia sin tomarla como fuente incorregible de evidencia por ejemplo la evidencia científica como en más de una ocasión ha pasado podría compelernos a tener que revocar un cierto juicio de percepción como igual yo que sé el terraplanista apela al juicio de percepción ordinaria sobre la forma de la tierra y que no obstante contradice a la evidencia científica contundente que tenemos acerca de cuál es la forma de la tierra pero en circunstancias ordinarias aún así aunque sabemos que la percepción no es una fuente que goza de certeza en principio tiene un cierto grado de probabilidad verdad o de correctitud ordinario no es eliminable no es eliminable en base a algo de más seguro sí sí por supuesto igual se queda y se quedará sí claro igual la memoria e igual el testimonio en ciertas circunstancias verdad porque hay toda una disciplina interesantísima que se llama la epistemología del testimonio de la cual el principal teórico uno de los principales es precisamente Sandy Goldberg que va a exponer en el congreso pero va a exponer sobre otro tema este que digamos el punto no es cualquier testimonio verdad o sea hay todo un desarrollo hay múltiples desarrollos acerca de bajo qué condiciones el testimonio es fuente de justificación verdad pero por ejemplo en el derecho es crucial verdad el testimonio juega un rol evidencial fundamental en los juicios en el derecho pero bueno el punto es que digamos bajo ciertas circunstancias cada uno de estos campos el testimonio la memoria y la percepción son ejemplos de fuentes de justificación que no son monotónicas no proveen certidumbre y no obstante las tomamos como un default como ok vamos a suponer que se cumplen digamos hasta que tengamos contra evidencia de otro tipo más robusta que nos compela a votarlo verdad por ejemplo podríamos tener una digamos así procedemos con la memoria por ejemplo constantemente yo que sé realizamos aceleraciones o mantenemos creencias sobre la base de memorias que teníamos pero que en algunas ocasiones ulteriormente a partir de análisis más profundo yo que sé no solo de discusión con otras personas sino de revisar fotos o de revisar datos específicos podremos vernos compelidos a tener que revocar esa creencia porque puede ser que la memoria nos engañó puede ser que nos creamos una falsa memoria etcétera pero entonces eso es algo muy interesante porque vea que lo que el autor está haciendo aquí es algo similarísimo a lo que mencionaba ahora es un argumento por analogía es un argumento por analogía es vea ok estamos cuestionando como lo que mencionábamos con las heurísticas ahora que menciona Hayek aquí está ampliando una heurística de argumentar por analogía o sea lo que está diciendo es ok vea es muy problemático el estatus epistémico de las intuiciones si podemos justificar o no ok pero analicemos otras fuentes de justificación como la percepción la memoria el testimonio y la pregunta es ¿realmente hay algo que haga en principio menos fiable a la intuición que lo que es la percepción que lo que es la memoria que lo que es el testimonio o sea podemos proveer un argumento para decir ok la percepción o la memoria si son fuentes de justificación como comúnmente las usamos pero la percepción no lo es bueno entonces el punto es esto es un argumento fuerte ¿verdad? porque habría me parece que Joel Post hasta el final del texto que él desarrolló también también desarrollaba un argumento muy parecido pero la pregunta perdón ahí la pregunta es si también se puede justificar la percepción y la memoria sí claro claro pero digamos es un campo por aparte ¿verdad? por eso por eso pero digamos esa analogía me parece que si se le aplica al juicio que le estamos aplicando cuando me digo al juicio me refiero si estamos cuestionando la intuición también podríamos comenzar a o ya de fijo se ha cuestionado la percepción o la memoria eso es lo que está diciendo el autor digamos pero ojo el punto pero digamos hay que diferenciar algo porque el punto es ok o sea desde décadas atrás de estos de esos tres variables de por qué de por qué y ni siquiera de si cada una de estas variables son fuentes fidedignas de conocimiento o de justificación etcétera pero digamos por lo menos en el ámbito común ordinario y demás la mayoría de personas sí toma que cuando menos en algún sentido son fuente de justificación digamos si estuviéramos dispuestos a revocar la totalidad de estas fuentes de estas variables y tendríamos que caer en un escepticismo total ¿verdad? no podríamos mantener creencias sobre sobre básicamente nada ¿verdad? si del todo decimos que la percepción nunca puede proveer una nunca puede proveer justificación para las creencias igual con la memoria igual con el testimonio o sea el problema es que caeríamos en un estado en el cual no podríamos realmente tener justificación o sea un segundo para ver paso aquí ah bueno o sea no podríamos tener nunca justificación para la mayoría de creencias básicas elementales ni siquiera las que mantenemos en la vida diaria pero pero ahora algo importante es que aún en ese sentido lo que estaba apuntando aquí es coincidente con lo del autor es que cómo se emplea la percepción la memoria y el testimonio en el ámbito común como mecanismo de justificación no es cómo se emplea la intuición en el sentido robusto como el que digamos más cartesiano ¿verdad? o en ese sentido de irrevocabilidad o como la gente piensa que se justificaban los axiomas de las matemáticas o sea en principio no tiene sentido pensar que la percepción la memoria y el testimonio son fuentes irrevocables fuentes perdón fuentes monotónicas de justificación en cambio si hay gente que defiende que la intuición lo es eso es lo que podría ser problemático en cambio lo que el autor está defendiendo es que cómo se puede justificar que realmente la intuición no tenga ese rol de default como el que tienen estas otras pero que es susceptible de corregirse en el tiempo por ejemplo corregirse ante vivencia pero que no es monotónico ¿verdad? creo que está siendo una observación óptima usted Luis o sea subrayando el término monotónico porque esta concepción de la intuición como rock o bad rock ¿no? puede ser considerada típica de la insurgencia de la lógica clásica cuando no era discutido o sea tomada ¿no? con un esquema de comprensión ilimitado a la fregue y monotónicamente exactamente ¿no? la emergencia histórica de la lógica no monotónica y de la lógica substructural etcétera etcétera creo que vaya par paso con esta reconsideración de que es la intuición sostener una tesis el término monotónico no monotónico lo veo extremamente apropiado sí por supuesto digamos así era el caso de los axiomas bueno los supuestos de la lógica ¿verdad? como era el caso por ejemplo alguien pudiera no de hecho en efecto eso era parte de las discusiones como pasó con el principio del tercer excluido ¿verdad? gran parte del debate es que mucha gente pensaba y hay gente que sigue pensando que es intuitivo ¿verdad? que tiene ese estatus de piedra propio de los axiomas inoculables sí, exacto también el no monotónico en el sentido que se adjunta una información puede mutar el estado de la información previa sí, claro y me parece que eso es lo que pasa es como decir que la intuición es evocable o sea me parece la medalla claro eso tiene más sentido por ejemplo eso fue lo que pasó me parece con el principio del tercer excluido o sea contemporáneamente hay múltiples campos en los cuales la evidencia conduce a que no tiene sentido pretender que son digamos que aplica o la doble negación o que son variables binarias por ejemplo la evidencia compela tener que votar algo que se pensaba era un principio lógico cuya justificación era que era priori y su justificación era intuitiva no es posible la completitud de una lógica que lo tome decimos de esta manera hay un punto hay un punto hay un punto que yo quería aportar esto si es completamente desde la fenomenología este ya digamos en textos como la crisis crisis verdad de Husserl él va a introducir el término de mundo de la vida y dentro del mundo de la vida él lo que explica es que para llegar digamos a lo teorético a las ciencias ya este primero tenemos que lidiar con este mundo de la vida el científico no está aislado digamos de la realidad sino que él mismo está inmerso en la realidad a la hora en la que él formula las teorías entonces las intuiciones podrían ser este completamente válidas a la hora de formular o más bien incluso indispensables a la hora de formular la teoría puesto que él tiene que lidiar digamos con la experiencia en primera persona y no puede liberarse de la experiencia en primera persona de ninguna forma verdad para hacer este teoría científica él no puede decir bueno es que el método no me lo permite entonces no puedo ser intuitivo sino que por una intuición pueden hacer digamos este una genialidad pero compa esa es la distinción o sea ahí aplica justo la distinción que estábamos discutiendo al final de la sesión anterior digamos no hay que confundir el aspecto del descubrimiento y de la génesis con el de la justificación o sea el punto es y mucha gente sostiene y me parece que normativamente sostener que en el ámbito del descubrimiento las intuiciones más bien juegan ese rol crucial más bien es importante enfatizar ese fuerte rol que tienen las intuiciones en el del descubrimiento en la generación de ideas pero el problema está en el de la justificación y más si es una justificación robusta o sea si alguien lo que yo estaba discutiendo por ejemplo ahorita con el axioma de ser excluido era más bien en el campo de la justificación que las discusiones o sea gente como Gilbert por ejemplo pensaba bueno digamos sus tesis eran fuertísimas verdad sin el tercer excluido no podía haber matemáticas quitarle el principio del tercer excluido es como quitarle los guantes del boxeo al boxeador eso es puro ámbito de justificación yo lo que estoy diciendo es que la evidencia histórica ha conducido a que eso por ejemplo no se puede sostener o sea que incluso hay cuestiones que tomamos como axiomas como principios justificados de manera priori justificados por intuición que no obstante resulta que son no monotónicos nueva evidencia podría tener que compelernos a tener que revocarlos en ciertos contextos entonces ese es el punto de si se puede seguir sosteniendo esa idea de intuición como algo que justifica de manera inamovible sí 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 exactamente bueno es que para mí la justificación está ahí en el mundo de la vida digamos pero eso ya es salirme de otro framework es que para mí ahí está la justificación usted habló de descubrimiento perdón o sea usted lo que enfatizó es descubrimiento en ese campo ¿verdad? o sea usted lo que yo lo que o sea por lo que introduje el mundo de la vida es porque dije que es imposible crear ciencias sin tener este ámbito preconceptual y por eso es que el descubrimiento pero ese descubrimiento sí no es no es la explicación cambia cambia radicalmente sí bueno está bien sí sí yo no te pido de intuir la teoría de la relativización o descubrirla con tu misma cabeza te pido de entender lo que te estoy diciendo no es una otra cosa es cómo se justifica la subconsistencia interna etcétera etcétera bueno la evidencia la evidencia la evidencia sí o sea que hay gente que defiende que el hecho de que una teoría resulte poderosamente intuitiva es evidencia para por ejemplo para sostenerla y rechazar todas las demás por ejemplo o que algo resulte contraintuitivo es evidencia contundente para rechazar una teoría eso por ejemplo es lo que está en discusión ¿verdad? que eso es el campo de la justificación no es de descubrimiento o sea en el descubrimiento entra cualquier cosa como lo que discutíamos con Arquímedes ¿verdad? que se estaba bañando y de repente le vino la idea pero eso es descubrimiento y eso más bien es algo virtuoso o sea la parte del descubrimiento está abierta a cualquier input usted puede meterle cualquier cosa hasta lo que se soñó etcétera pero es que después en el campo de la justificación es donde entra analizarse si lo que usted lo que usted desarrolló es una tontera o no lo que usted desarrolló se sostiene o no etcétera de hecho fue por esto que discutieron 20 años antes de la interpretación de Copenhagen sobre los pilares decimos de la mecánica cuántica el problema que no encontraban una manera intuitivamente aceptable de formularlo se quedaba contraintuitivo uno se quedaba porque en la situación lo dice Bohr de considerar nuestros medios lógicos como imperfectos ahí colapsa esta idea de la intuición como inapelable irrevocable tenemos que considerar nuestros medios lógicos como limitados limitados la teoría es contraintuitiva no logramos de hacerla intuitiva la pregunta es por qué hay un gol o sea por qué debería ser intuitiva exactamente pero lucharon para tenerla intuitiva porque el hecho que era contraintuitiva era algo feo que se dice que no no tenemos poder kantiano ese es un criterio estético ¿verdad? la pregunta es que no necesariamente eso tiene también también por cierto también claro o sea digamos que algo resulte feo o que nos disguste no necesariamente significa que es falso ¿verdad? o necesariamente claro pero juega yo decía feo sobre todo en el sentido en el cual la nuestra intuiciones decimos a nivel de inferencia lógica básica van puesta en discusión como una manera particular de definir las cosas que creamos grande instabilidad etcétera pero que la estética juegue un papel centralísimo en la ciencia es indudable lo decía también el físico decía si hacemos física del plasma son lindísima no de manera casi nada más yo perdí un poco de conexión y no escuché el comentario de Lorenzo pero yo tampoco creo que no se escuchó era algo muy simple decía que efectivamente la estética juega un papel también en las ciencias ah sí yo estaba subrayando solamente respecto a estética era un poco irónico de especies de gusto digamos subrayamos la debilidad decimos que tenemos que atribuir a nuestros procesos inferenciales generales la estética juega un papel importante de hecho de hecho porque Weinberg decía el físico la física del plasma es siempre fea una teoría final tiene que ser lindísima la pregunta es por qué cuál es la conexión entre la correcta no tiene por qué ser así puede estar escrita horrible digamos como Hegel y ser intelectualmente completamente correcta bueno dicen que Hegel en alemán es mejor pero bueno yo lo que quería preguntarles es a la búsqueda de cuál coherencia interna es la que están buscando la justificación de la intuición porque yo por lo que introduje el mundo de la vida es porque para mí no hay evidencia o campo la evidence de Husserl es básicamente el mundo de la vida que es la experiencia más inmediata y certera que podemos tener digamos antes de cualquier objetivación y antes de cualquier teorización y que en ella descansa todo lo que después se puede decir del conocimiento eso es muy fundacional pero para mí yo quiero yo quiero ver si me convenzo de que eso no es suficiente decir que la experiencia inmediata o sea lo que viene desde la filosofía de la existencia que sería la forma más reducida de mi existencia como experiencia no es suelo suficiente como para justificar si no lo es Felipe no lo es o sea el punto es porque vea que las ciencias y el desarrollo del conocimiento muestra que parece que no existe realmente algo así como esa fuente básica original inmutable sobre la cual se puede derivar lo demás o sea vea que por ejemplo las ciencias y el desarrollo de las ciencias muestra que algo que parecía tan intuitivo y tan fundamental y tan cercano a nuestra experiencia como cuál es la forma del espacio realmente no es como resulta intuitivamente no pero por ejemplo que los cuerpos sean continuos espaciotemporalmente etcétera etcétera que la cosa más obvia un cuerpo una cosa ahí que continúe el espacio pero no no pero eso a nivel subatómico sí pero estamos a nivel subatómico yo puedo decir un montón de cosas contraintuitivas pero a nivel decimos mucho más macroscópico como de los agujeros negros también toda la física fundamental es contraintuitiva agujeros agujeros de gusano y todo eso yo estoy completamente de acuerdo para el conocimiento sí es que tienen razón pero usted dudaría por ejemplo desde la existencia de las otras mentes o del mundo exterior por ejemplo un segundo un segundo creo que más que se me parece como un un vicio por decirlo de una forma tomar el o sea tomar la idea de que la física puede operar de forma contraintuitiva exclusiva o especialmente dentro de la cuántica por ejemplo dentro del mundo subatómico porque muchos de los de los problemas bueno digamos que muchas de las ideas que que suelen dar problemas a la hora de razonar las arcadillas de una forma más intuitiva no sólo se no sólo aparecen en problemas de tipo subatómico sino que en otro en otro montón de áreas de la física esos mismos problemas se trasladan porque se utilizan modelos similares para modelar para describir fenómenos completamente distintos que no tienen nada que ver con comportamiento subatómico entonces de repente es algo con lo que tenemos experiencia tal vez cotidiana o algo incluso cosmológico macroscópico que termina teniendo los mismos problemas en donde los modelos que se utilizan para describirlos apelan cero apelación a la intuición digamos o sea es como lo más contraintuitivo que se puede apegar pero debido a que las características relevantes aparecen en esos fenómenos entonces se escogen modelos similares a los que se escogerían para los modelos subatómicos digamos entonces no es algo exclusivo del comportamiento subatómico sino que aparecen en todo lado en realidad yo soy de acuerdo lo que digo solamente que la emergencia histórica de la mecánica cuántica representa el paradigma de la contraintuitividad porque también pegado a esto se pelearon filósofos qué tipo de lógica aplicarle una lógica no clásica una lógica deviante una lógica con tres valores de verdad o una lógica que no puede tener sí fundada sobre un láttice como hizo von Neumann o fundada sobre un hecho que no hay bivalencia porque no puede decir una vez que medimos la posición entonces tiene o no tiene un determinado momento no lo puede decir o que se mide el momento entonces tiene o no tiene una determinada posición no ni esto porque se pelearon a nivel lógico sobre cómo formularla entonces la contraintuitividad se manifestó más y se hizo como un paradigma porque Dammet, Patnam se rompieron la cabeza para la lógica yo hago una pregunta la contraintuitividad no puede ser más bien una forma más de intuitividad también o sea de intuición o sea porque lo contraintuitivo también podría ser parte digamos de de la intuición aunque parezca digamos es una autocontradicción verdad si parece un oxímono digamos una contradicción pero este no podrías formar parte digamos del juego de este dialógico de lo que podría entenderse por intuición eres un hegeliano si eso es lo que iba a decir no se nos pongas hegeliano verdad póngase serio o sea el punto es digamos por ejemplo hay ciertas cosas aquí lo quemamos vivos no o sea hay ciertas cosas que históricamente y todavía de hoy siguen pareciendo muy intuitivas que podrían formar parte de esa esa captación intuitiva que usted dice que sale del mundo de la vida y que no obstante la evidencia contundente conduce a que aunque sean intuitivas son falsas y así ha pasado en toda la historia como pasó con la mecánica cuántica como menciona Matius pasa en más campos de la física como pasó con la teoría de conjuntos verdad y en general como pasó con las con las lógicas no clásicas etcétera 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 o sea el problema es que es importante exactamente como lo dice este autor Weinberg porque lo hacemos sin fundarlo cuando posible siempre somos intuitivos somos contraintuitivos y somos de alguna manera obligados a serlos para así decir si no no es que andamos a buscar el contraintuitivo así porque porque nos da la gana por contrario es intuitivamente aceptable como praxis como base como como posición de default sí 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 bueno no me voy a poner hegeliano bueno si les parece sigamos pero pero sí digamos el punto central ahorita de esta tesis que está defendiendo Weinberg es eso el rol adecuado que tendría la intuición por lo menos en este momento adecuado a nivel descriptivo pero me parece por lo que hemos estado discutiendo que también a nivel normativo podría ser el caso que es que sea como justificación de default en el sentido similar al cual tratamos la memoria tratamos la percepción y tratamos ciertos tipos de testimonio que no es realmente como algo con certeza algo que garantiza ya la obtención de la verdad es algo de default que la evidencia podría conducirnos a tener que revocar entonces la mantenemos hasta que se nos presente nueva evidencia y entonces dice Weinberg que si seguimos al nihilista sobre las intuiciones al rechazar la idea de que hay un estatus especial aquí para las intuiciones distinto de aquellos que posee la percepción y la memoria aún así no obstante podemos querer apoyar la idea o la visión según la cual el rol evidencial de las intuiciones se supone que involucra exactamente el mismo tipo de estatus que el rol evidencial que posee en la percepción la memoria y el testimonio eso es como lo que estaba mencionando o sea que puede ser un estatus similarísimo y lo que me parece profundamente interesante es que aquí está aplicando ese argumento por analogía ¿verdad? mucha gente no estaría dispuesta a decir votemos completamente a la percepción votemos completamente a los testimonios como fuentes de justificación y la pregunta es ok pero eso parece que no se puede hacer con discontinuidad a la intuición tendría que proveerse un argumento por el cual si podríamos votar a la intuición pero mantener a la percepción bajo un estatus como este de lo contrario parece haber una continuidad interesantísima entonces otro ejemplo de aplicar intuición en el sentido hebrístico como menciona Alan Hayek entonces bueno este es un sentido ordinario no especial o sea un estatus bien ordinario y no especial que debe ser contrastado con el estatus metodológico de los productos de las inferencias explícitas cuya aceptabilidad depende cuando menos en parte del estatus de las premisas de esas inferencias note que este es un nivel de este es un nivel de basicidad metodológica que por cierto es un término interesante porque solo utiliza la gente en química pero realmente la definición adecuada si es más ampliamente para capturar la propiedad del ser básico pero solo utilizan por la propiedad química pero bueno que es un tipo especial de basicidad metodológica que no necesariamente es en última instancia uno epistemológico entonces es consistente con las visiones de que podemos legítimamente apelar a estas a estas entregas de bueno sí a esto que nos entrega la intuición sin una defensa ulterior o sea que legítimamente podemos apelar a la intuición de esa manera sin defensa ulterior al menos en parte porque también poseemos otros tipos de evidencia acerca de nuestras capacidades aquí que sin embargo no necesitan ser explícitamente advertidos a menos que perdón sí a menos que sea bajo circunstancias inusuales o sea bajo esta propuesta de Weinberg sería digamos efectivamente tendríamos una capacidad para intuir que tiene un cierto tipo de confiabilidad normal que no significa confiabilidad al 100% es como probabilística similar a la que tenemos en la percepción y en otras facultades ¿verdad? que es nuevamente en circunstancias ordinarias luego habría que solamente en circunstancias no ordinarias es donde se genera el conflicto pero lo mismo pasa con la percepción y estos otros mecanismos ahí suave vamos a ver entonces uno puede imaginar algo análogo a una versión coherentista acerca de la percepción donde nuestra teoría justificada acerca de la confiabilidad de nuestros sentidos juega un rol importante al conferir justificación a nuestras percepciones mientras que por supuesto los coherentistas pueden reconocer que nosotros normalmente y típicamente tratamos a nuestras percepciones como estando justificadas de manera default sin tener que pensar mucho o explícitamente acerca de ellas ¿verdad? como presentando una teoría de la percepción que las valide ¿verdad? o sea ese es el punto constantemente tomamos o sea caiteris paribus en circunstancias normales yo que sea a la percepción que tengo de que al frente de mí hay una persona como una evidencia en favor de sostener que si hay una persona y no que no la hay ¿verdad? sin necesariamente tener que contar con una teoría completa de cuál es la percepción y su rol epistémico etcétera que algo similar podría aplicarla a las intuiciones entonces la estructura del rol evidencial de las intuiciones sería también digamos ampliamente estaría en consonancia con los roles en los métodos científicos configurados por las prácticas muy bien digamos introducidas bueno sí introducidas con respecto de las lo que nos entregan los instrumentos de medición o sea que lo que está digamos por lo menos en este momento lo que está apelando es a la confiabilidad de la fuente ¿verdad? que sería que la facultad de la intuición en circunstancias normales suele ser confiable como igual la de la percepción como igual en el método científico yo que sé aplicamos o sea tenemos unos ciertos instrumentos de medición y que nos dan unas ciertas conclusiones y adoptamos esas conclusiones sobre la base del instrumento no estamos constantemente digamos reanalizando y punto por punto si el mecanismo o sea yéndonos al mecanismo ¿verdad? al instrumento no estamos tomamos el instrumento más o menos por dado digamos en circunstancias normales y calculamos tal cosa a partir de eso ¿verdad? aun cuando el instrumento podría fallar o sea el instrumento no es una fuente absoluta de justificación es en circunstancias normales ¿verdad? al principio es un instrumento que ha mostrado ser fiable en muchas ocasiones etcétera y lo empleamos para concluir tales cosas sin estar constantemente cuestionando o analizando los componentes del instrumento etcétera por ejemplo uno puede simplemente ver si este es el ejemplo más característico ¿verdad? uno puede cimentar digamos un un claim acerca de la temperatura sobre la base de lo que mide un termómetro termómetro estándar tomando esas mediciones como justificaciones de fondo o sea que sostenemos una creencia acerca de cuál es la temperatura en la habitación sobre la base de lo que mide el termómetro aun cuando no sepamos realmente cómo digamos bueno entre comillas aunque la mayoría de personas no sepa cómo funciona el termómetro aun cuando no revise en este caso específico el funcionamiento interno del termómetro porque el termómetro caiteris paribus en circunstancias normales suele ser fiable ok puedes aclararme porque en catiris paribus ese natirismo yo lo escucho más en economía que en filosofía a qué te referís exactamente para eso vale para lo otro digamos digamos explícitamente lo que significa es manteniendo todo lo demás constante manteniendo todo lo más constante en eco se emplea constantemente precisamente porque digamos bueno igual en la ciencia pero en la ciencia no sé si el uso explícito pero el punto es que los modelos económicos lo que buscan es medir ciertas variables por ejemplo cómo se moviliza el precio con respecto de no más bien cómo se moviliza la demanda con respecto al precio usted hace la curva y todo lo demás y entonces usted tiene que mantener constantes otras variables que pueden afectar en la vida real esa movilización ¿verdad? cómo se moviliza la elasticidad o sea usted lo que dice es o sea supongamos que estas otras variables no están afectando y medimos cómo una se modifica con respecto a la otra ¿verdad? y eso también aplica digamos que obviamente en el caso de la economía es tremendamente complejo porque estamos hablando de agentes volitivos ¿verdad? y hay otras variables ahí que entran que no son estrictamente racionales digamos yo creo que Matus nos puede aclarar nada más por ahí porque me parece que igual en ingeniería y en física eso pasa constantemente ¿verdad? uno mantiene constante yo qué sé la presión del aire por ejemplo para medir tal cosa o sea uno lo toma como un dado por ejemplo no como una variable que modifica tal fenómeno que están midiendo yo qué sé como al mover una silla por ejemplo entonces de hecho hay toda un área que se dedica justamente a ver cuáles de esas variables dependiendo del fenómeno que uno está estudiando uno puede tomar digamos como como dadas por ejemplo hay áreas en general digamos como en análisis de incertidumbres por ejemplo en metodología que se dedica a eso es como ok si usted va a hacer esto entonces estudian como qué tan ignorables son las cosas digamos y entonces normalmente uno se basa en eso para decidir como ok para tal y tal y tal fenómenos voy a no tomar en cuenta tal y tal y tal cosas efectos o variables o lo que sea lo que dices es que es la metrología la que se encarga de eso o no normalmente 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 uno lo que hace es que por medio de estudios aparte utiliza como formas de comparar ok si yo llego y no tomo esta variable como una fija entonces cómo afecta eso a la distribución de posibles resultados que me puede dar el mismo experimento hecho varias veces porque en términos prácticos para todas las ciencias experimentales uno asume que realizar el mismo experimento dos veces jamás va a dar exactamente los mismos resultados digamos me está hablando por ejemplo de la de la aislabilidad por lo menos por principio del sistema del ambiente en base a determinados grados de libertad que tomo en consideración si por eso y por muchos otros no tomo en consideración este efecto porque lo considero irrelevante relacionado a estas medidas que son los grados de libertad si no no tengo ni el sistema ni tendría siempre un montón de estas cosas uno no puede siempre uno nunca puede asumir que uno puede tomar en cuenta todos los factores de variabilidad dos situaciones idénticas por definición son todo diferente con resultados diferentes entonces al final Luis para ya nada más para ver si te entendí bien lo que dijiste del termómetro ¿verdad? volviendo a ese usted puede saber utilizar el termómetro sin conocer digamos la funcionalidad interna de por qué funciona porque es que tiene la función ¿verdad? valga la redundancia Cateris Paribus te referís a que sin ninguna otra variable o sea todas las demás variables siguen iguales a pesar de que usted no sepa la digamos este yo puedo usar el microondas y utilizarlo bien y no va a pasar nada digamos todas las variables se van a mantener iguales suponiendo por eso en circunstancias normales porque digamos podría ser el caso extraño de que yo que sé usted está usando el termómetro pero hay otra cuestión hay otro instrumento que está afectando el funcionamiento del termómetro y usted no lo sabe a veces digamos en algunas circunstancias sucede ¿verdad? puede que haya bueno no sé en ese caso pero digamos como una brújula por ejemplo usted tiene una brújula y en circunstancias normales funciona ¿verdad? pero si está cerca de un polo magnético que es más fuerte que el de los polos en donde está entonces se le va a joder o sea le va a dar un mal resultado entonces el punto es ahí es donde se modifica una variable que en principio estaba constante o sea lo que estoy diciendo es en circunstancias normales o sea suponiendo que no están esos casos esas cuestiones atípicas en principio el termómetro es muy confiable por eso se emplea ¿verdad? o sea caso tras caso tras caso tiene un alto nivel de o sea acierta con un alto nivel de ya ya ahora se entiende seguí es una trivialidad en realidad seguí está preguntando nada más por el uso del latinismo ok bueno el punto es en nuestra información de background acerca de la confiabilidad de esos instrumentos sobre unos ciertos sobre unos ciertos rangos puede ser un requisito para una teoría completa perdón una teoría metodológica completa acerca en este caso de las intuiciones ¿verdad? lo mismo con el caso de los termómetros ¿verdad? o sea eso es claro que es fundamental ¿verdad? de hecho la gente la gente en ingeniería industrial hace eso hay todo un componente que se llama ingeniería en confiabilidad que hace algo similar con respecto a los instrumentos que se viven porque la confiabilidad en general o sea cuando usted apela a eso al instrumento y no propiamente al mecanismo per se tiene que tener un componente fuerte o una información fuerte de confiabilidad de que el mecanismo suele funcionar como el que mencionábamos del termómetro pero bueno entonces el punto es pero semejante información siendo digamos poseída en el background es la que nos permite usar el instrumento perdón lo que nos provee el instrumento como algo a lo que podemos apelar a nivel metodológico de una manera básica o sea como un ground según este sentido que propone el autor o sea como fundamentación pero no en el sentido robusto de fundamentación sino en el que discutíamos o sea como como una justificación de fault como que ok entonces el termómetro justifica nos justifica en creer que esta es la temperatura de la habitación pero ok hasta que no haya nueva evidencia ok el punto es si estamos en esta digamos en una habitación y solamente tenemos la temperatura o nuestra especulación intuitiva pues en principio tenemos que preferir lo que nos diga el termómetro ¿verdad? el termómetro es un mecanismo ampliamente colaborado etcétera aun cuando podría ser equivocado podría ser que yo que sé luego ya tenemos acceso a más evidencia profunda con mecanismos más sofisticados y resulta ser que el termómetro se equivocaba pero en circunstancias normales en principio apelamos al termómetro como ese mecanismo sin que sea en sentido de certeza ¿verdad? sino de default justifier entonces ahora sí bueno a pesar de que Capelin hace un caso fuerte de que la mayoría de sus casos de estudio son un mal ejemplo de Brock ¿verdad? o sea realmente los filósofos no están apelando al sentido monotónico de intuición robusto de intuición muchos de sus mismos ejemplos parecen perfectamente buenos ejemplos de ground donde sí entra intuición según este sentido que Weinberg propone aquí la intuición perdón aquí Capelin objetando a Cohen a la discusión de Cohen sobre los casos de la lotería es precisamente un ejemplo dice Weinberg de emplear intuición de manera que no es de piedra el claim de que los filósofos fundamentan o bueno hacen que descanse su tesis de manera incuestionable en una justificación default genera reacciones a estos casos que son sencillamente que carecen sencillamente de justificación o de fundamento en el momento en que dichos casos son presentados esos casos son cuestionados no son soportados o defendidos y más bien dan luz al cuestionamiento ¿verdad? a esa sensación de preguntarse ¿verdad? si se cumplen o no o sea cuando presentamos un caso bueno eso es lo que dice Capelin ¿verdad? cuando presentamos un caso que parece intuitivo o algo por el estilo no se supone que inmediatamente es como parece intuitivo entonces lo adoptamos ya por el medio de ser intuitivo sino que se somete a discusión como es lo que ha pasado con los contraejemplos de Gettier a la discusión perdón a la definición convencional de conocimiento ¿verdad? eso fue lo justo lo que pasó que digamos en principio alguien podría decir ok si vean los contraejemplos de Gettier a la definición de conocimiento son ejemplos de aplicar intuición para este tipo de problemas entonces digamos ha generado toda una distinción perdón toda una literatura inmensa discutiendo si quiere acerca de si efectivamente son buenos contraejemplos o si más bien o sea si efectivamente reputan la definición tradicional de conocimiento o si ok si se cumplen pero hay que establecer unas ciertas condiciones etcétera o sea el punto es aun cuando se apela a intuición no se apela a intuición en el sentido de piedra no es que la gente los ve ve esos contraejemplos intuitivos y dice ok entonces si ya refutamos la definición convencional de conocimiento sino que digamos ha generado toda una discusión posterior acerca de si es adecuado o no se genera esto que mencionó Cable ¿ibas a decir algo? Sí ahora yo quería proponer nada más decir rápidamente si se puede sostener dentro de la filosofía quiero saber la opinión de ustedes un enfoque distinto digamos a la crítica que le podría aplicar el racionalismo metodológico o por ejemplo la epistemología con respecto a la justificación de las intuiciones por los casos que ustedes dijeron de que en la física existen muchas cosas que son contraintuitivas y que sin embargo son verdaderas como por ejemplo la curvatura espacio-tiempo ¿verdad? Podríamos salir de ese ámbito y entrar en el ámbito de lo fenoménico y hacer descripción fenomenológica en el sentido de la palabra de la tradición fenomenológica que no esté hablando de ciencia que no esté ligado a un cientificismo y que lo que quieras sea hacer una descripción de la experiencia subjetiva y no del conocimiento científico Ok, pero varias cosas me parece que son problemáticas ahí una que varios de esos claims podrían ser contradictorios con los de la ciencia explícitamente porque eso es lo que pasa muchas cosas que a nuestra experiencia subjetiva parecen verdaderas no son verdaderas o sea dado la evidencia que hemos acumulado por mecanismos robustos de conocimiento como lo es la ciencia o sea muchas cosas como la naturaleza del espacio perdón la forma del espacio Yo creo que es importantísimo que la cuestionamos nuestra nuestra decisión básica ¿no? Yo no le veo ningún problema que se diga en óptica por ejemplo existen colores que no vemos no es una contradicción lógica existen los infrarrojos los ultravioletos ¿verdad? así como existen ultra infrasuones sonidos no le veo problemas a admitir la existencia de sonido que no escuchamos de colores que no vemos parte de luces que no vemos ahí estamos precisamente poniendo en discusión nuestra percepción como parcial nuestra percepción como parcial y de manera continua con la percepción la intuición un papel de la de la de la ciencia no fermarse no no ponerse límites en esto no decir no podemos salir de nuestro límite no porque ponémonos en discusión porque en base en nuestro límite hablamos de una realidad más amplia del cual nosotros percibimos y pensamos una parte aunque sea problemático difícil lo que quiere pero una función básica de la ciencia si tal vez es que no sé si lo voy a explicar voy a tratar de reformularlo a ver obviamente este la fenomenología tiene que tener un ojo puesto en la ciencia no puede dejar de tener un ojo puesto en la ciencia y lo que el conocimiento científico revela este tiene que la fenomenología tiene que explicarlo como por ejemplo nuestra percepción hay colores que nosotros no podemos percibir eso dentro del account digamos de Marion es lo que se llama el exceso en el fenómeno verdad que el exceso da más de lo que la intencionalidad puede capturar pero siempre con un ojo puesto en la en la ciencia pero no estamos tratando de resolver los problemas de la ciencia desde la filosofía como si hacen los filósofos de la ciencia ni tampoco queremos ese claim es completamente cuestionable verdad que usted acaba de decir que los filósofos de la ciencia pretenden resolver los problemas de la ciencia no no ayudan ayudan a crear estos modelos muy rápido muy apurado perdón ayudan a crear estos modelos metafísicos y esos teoremas lógicos que ayudan a completar las teorías físicas de la física por ejemplo que en algún momento necesitan echar mano de la filosofía para poder completar su coherencia interna verdad es como lo que fue hacer Leo digamos allá o los estructuralistas metateóricos entonces este hay otra forma de hacer filosofía por lo que yo quiero plantear es que la filosofía puede tener muchísimas o sea es algo muy grande en lo que se pueden englobar muchas cosas y no todo tiene que estar este siempre acentuado o justificado por el pero como diferencia entonces eso de hablar papaya de la charlatanería digamos porque porque si hay una tradición sólida en la que se ha hecho reflexión filosófica que además sigue una tradición que además son críticas contundentes es decir no por nada digamos Heidegger era uno de los este filósofos más importantes del siglo XX verdad la primera mitad la primera mitad del siglo XX o sea eso es un argumento sí eso no es un argumento yo no estoy diciendo que de ahí se siga que lo que él haya dicho sea verdad pero lo que quiero decir es que hay un refinamiento hay una discusión hay un refinamiento conceptual hay todo un desarrollo conceptual lo mismo tuvo la alquimia o lo mismo han tenido lo que diría es que habría que dejar de atrás digamos todas las otras formas y métodos de hacer filosofía y deberíamos de nada más quedarnos digamos en el acento puesto en la epistemología y que yo nunca he dicho eso la filosofía no digo yo o sea yo sé que usted no está diciendo eso pero lo que digo yo es no podemos hacer otro tipo de filosofía que aunque no puede quitarle un ojo a la ciencia no tenga que referirse directamente a este vamos a ver este puede referirse más bien a fenómenos de la experiencia subjetiva quedarse en lo fenoménico y hacer descripción fenomenológica este a pesar de que si sabemos que el espacio es curvo y etcétera etcétera pero este nosotros podemos hacer otro tipo de construcciones y no es como lo distingo yo de que sea papaya o no sea papaya yo diría por este la continuidad que hay entre las teorías filosóficas de los autores en la tradición pero es un criterio coherentista que para nada se sale del problema o sea usted puede partir de unos ciertos supuestos y otros carajos pueden decir ok si estoy de acuerdo con estos y sigo con estos o tal vez refuto uno y sigo con otros y siguen ahí y siguen ahí y generan toda una tradición y nada de ese toca el problema de si en principio los supuestos más básicos de esa tradición siquiera están justificados siquiera son verdaderos o siquiera etcétera etcétera verdad o sea el hecho de que haya una continuidad de autores que parten de unos ciertos supuestos por ejemplo aunque ponen en discusión un tal otro etcétera no significa ni es indicativo de que estén en lo correcto o de que realmente efectivamente algo de lo que están diciendo no es charlatanería interna o que no nada más es algo similar pero tampoco puedes decir que sean papaya ¿por qué no? porque digamos el punto central de la papaya por ejemplo es la justificación digamos el punto es que usted no puede justificar de lo que está partiendo entonces usted puede tener un grupo de autores que parten de una misma cosa como hace una mitología digamos como hace una secta una secta por ejemplo se puede tener sectas que sean muy rigurosas o igual una religión que parten de un cierto dogma y van dándole vuelta al dogma y van haciendo discusiones de que es compatible y que no y nada de eso significa o sea nada de eso garantiza que no sea papaya en el fondo que el dogma del que están partiendo realmente esté justificado o no que realmente no sea una estupidez podría ser una estupidez o sea podría realmente contrastar fuertemente con lo que actualmente la evidencia conduce a ¿verdad? Sí, bueno yo sí sería más recatado digamos hay filosofías con las que yo no comulgo del todo pero yo sí sería más un poco más recatado en decir yo en lo personal este que por ejemplo el marxismo que es algo con lo que yo no comulgo para nada es completa y absurda papaya porque no se pueden justificar no no me atrevería a decirlo así de yo diría más bien que la filosofía este es algo más amplio ¿no le parece que y hay cosas y hay y hay muchos acercamientos a distintos fenómenos que no necesariamente tienen que pasar por la autoridad de la epistemología pero es que no es de la epistemología man es de la o sea la cuestión es más pero es más básica o sea es ofrecer ofrecer razones para lo que se está diciendo o sea defender un enfoque que no está dispuesto a ofrecer razones para los supuestos de los que parte es algo antifilosófico es antifilosófico es más cercano a una religión o a un dogma entonces ¿cómo puede decir que eso que un enfoque así que del todo diga ok renuncio a ofrecer razones para justificar lo que estoy diciendo eso es filosofía genuina digamos usted cree que cualquier especialista que se gradúe en cualquier ámbito de la filosofía en una universidad digamos de alto nivel pueda sostener una postura filosófica sin tener que hacer esto que usted está diciendo justificar sus principios por supuesto eso es lo que pasa sobre todo muchos porque son intuitivos por ejemplo ese es el problema ¿verdad? que alguien yo que sé llega y lee los cosmos y dice uy ma es como una captación digamos le resulta tan poderosamente intuitivo y no porque realmente el autor haya justificado sus supuestos o siquiera se haya preocupado de si su enfoque no es autocontradictorio o no ¿verdad? si lo que está diciendo es consistente con lo que está planteando o no ¿verdad? entonces claro eso es sumamente común y se ve en gente que lleva toda la vida trabajando en eso ¿verdad? o sea los propios teóricos no veo cuál es el argumento ahí ¿verdad? sí, sí, sí bueno yo nada más decía que para mí la fenomenología sí tenía esa coherencia y esa justificación coherencia interna no significa que no sea charlatanería pero no estoy diciendo que sea charlatanería lo que estoy diciendo es que ese argumento de la coherencia interna de ninguna manera es un contraargumento para la cuestión de si es o no y también justificación de sus supuestos también o sea ¿a usted le parece que sí hay justificación proactiva fuerte? sí, sí sí hay justificación por ejemplo de que el mundo de la vida sea algo real digamos es un concepto sí, sí el supuesto y es real sí, por supuesto no, pero digamos ¿hay literatura fenomenológica discutiendo si eso es algo real? sí, sí, sí sí, sí por supuesto podrías pasar los textos porque estaría interesante leer eso sí, sí a Husserl se le ha hecho muchas críticas digamos a ese concepto del mundo de la vida pero lo que quiero decir es que sí este sí se discutió si se han discutido los principios y sí se ha hecho exegesis pero continúa yo nada más quería quería ver qué pensaban ustedes si necesariamente no sé si Lorenzo quiere agregar algo con respecto a eso yo puedo decir que acepto en larga parte lo que dice repito porque ya lo cité una vez hace alguna semana el texto de Bogotá es el feel of knowledge o sea si queremos si queremos si consideramos que pensamos que la filosofía tenga que ser y es de hecho y es de hecho porque lo manifiesta un saber progresivo que aumenta en el tiempo se especifica en el tiempo se crece en el tiempo de una manera que por algunos aspectos se puede confrontar con las ciencias naturales entonces entonces consideramos no solo la posibilidad sino la necesidad de un conocimiento objetivo no de base constructivista y sin relativismo básico así después tenemos que considerar obviamente el por qué emergió históricamente una tendencia relativista así fuerte en el medio del siglo XX claro con todo lo que puede significar en términos de colonialismo cultural discurso en cultural studies pero una filosofía que crece una filosofía que busca fundamento una filosofía que cree en la objetividad y busca un saber objetivo no relativismo no constructivismo por principio como base no no sé ustedes cómo la ven pero me parece una buena dirección yo estoy de acuerdo porque la corroborabilidad es un elemento crucial de cualquier forma de conocimiento y ahí está el problema no significa que no podemos retratar revocar podemos obviamente pero la idea es esta decir cómo están las cosas no no se puede por principio porque no puedes salir de ti mismo para decir no no yo yo sí creo que la fenomenología se puede justificar fuera de ella misma eso es lo que eso es lo que creo que se puede hacer pero honestamente yo todavía no soy un especialista entonces yo tengo la intuición de que se puede justificar fuera de su propio claro que tiene sentido describir el mundo así como lo percibimos perfecto pero fundamentalmente lo que hacemos es cómo hacen la ciencia describir el mundo y nosotros estamos dentro del mundo ya y otra cosa jamás comulgaría con la idea de que filosofía tiene que ser algo separado de la ciencia o sea jamás yo estoy completamente de acuerdo con lo primero que usted dijo que la filosofía es un conocimiento progresivo que progresa junto con la ciencia una de la tesis fundamental de Williamson que conoceremos en junio es precisamente que no existe una epistemología aparte de la filosofía que la diferencia porque en base a las condiciones de conocibilidad de las condiciones básicas de conocibilidad de las ciencias naturales la filosofía como conocimiento en sí diferente de todos los otros para mí eso es irrefutable y yo estoy completamente de acuerdo con usted lo que quiero lograr llegar en algún momento es a justificar que la fenomenología puede seguir ese paso sin ser contradictorio digamos con ese progreso de la filosofía como saber verdadero y objetivo y demostrable ¿no? que se puede esto sí esto no esto no funciona hay por supuesto que hay muchos estudios por ejemplo de fenomenología con ciencia cognitiva fenomenología que dialoga con la epistemología pero es algo que se está haciendo hasta hace poco ¿verdad? yo no veo ni la epistemología como una filosofía prima pero que la epistemología sea uno de los aspectos de la rama central como el tronco ¿no? de la filosofía esto sí importantísimo del conocimiento una de las bases yo veo filosofía del lenguaje entonces posibilidad o menos de un significado composicionalidad etcétera epistemología lógica y algunas cuestiones ontológicas también como la parte más esencial son más más centrales de la de la filosofía juntamente el día de hoy ¿no? aspecto metodológico y metafilosófico eso para vos es el acento la epistemología no se elimina no es una filosofía sin epistemología aunque no sea la filosofía prima yo creo que no se evita ser serio toca la metafilosofía tocas la metodología toca la epistemología no le veo otra posibilidad estamos redefiniendo el papel de la filosofía su relación con la ciencia no pueden no tocar criterios de conocimiento a la base de esto sí estoy de acuerdo con ese sí estoy totalmente de acuerdo con ese lo que me falta por justificar nada más es porque la fenomenología sí está en concordancia con la epistemología que es lo que muchos heideggerianos y sobre todo los heideggerianos son los que se resisten a entrar en debates epistemológicos lo que me parece que ha hecho que la filosofía continental y la filosofía analítica sean diálogos de sordos pero ya te dejo te dejo seguir Luis perdón no lo tranquilo está buena esta discusión creo también que en aquel aspecto decimos la epistemología sea también una de estas de estas ramas de la filosofía que permiten a la ciencia de llamar en causa la filosofía de aceptar y de desear la filosofía como teoría del conocimiento si no la aceptan los científicos no ocupan el filósofo en muchas cosas en cuanto a teoría del conocimiento es importante porque implícitamente o explícitamente los científicos se basan sobre presupuesto de conocimiento ideas de conocimiento intuición de que es conocer sí y perdón es que invisibilizé completamente a Matus no sé cómo es su nombre David o Daniel no sé también le iba a preguntar qué opinaba nada más así rápidamente y si no tiene nada que decir no importa David o sea más o menos cómo es cómo es la idea de la pregunta más o menos que vamos a ver si se acepta completamente la idea de que la filosofía es un conocimiento en progreso que tiene que ir de la mano de la ciencia para que tenga su objetividad pero que la fenomenología como tradición filosófica no está en contradicción con esa idea sino que más bien se puede hacer fenomenología que contribuya al conocimiento científico o que ponga o por lo menos provea conceptos para las ciencias cognitivas por ejemplo este que entre en diálogo también con la epistemología y no como algunos heideggerianos que piensan que eso es otra cosa que la filosofía está divorciada de la ciencia que son cosas completamente distintas y que este bueno eso eso fue verdad lo que dijo Heidegger tal cual la ciencia no piensa la filosofía piensa la ciencia no piensa entonces básicamente va por ahí yo lo que creo intuitivamente es que la fenomenología primero que nada no está en contradicción con ese progreso hacia el cual la filosofía va de mano digamos de las ciencias naturales y de las ciencias también formales pero este aún no tengo fuentes ni suficientes ya encontré un par de textos que hablan sobre fenomenología y epistemología pero creo que puede aportar a las ciencias cognitivas y que no hay una sola forma ni un solo método digamos de contribuir con con las ciencias a pesar de que la analítica ha tenido más preponderancia en ese en ese aspecto y el otro problema es tratar de salir de su propio framework que la fenomenología trate de salir de su propio framework para justificarse ese es ese es el otro reto pero si esto es una discusión tal vez más que tenemos llevamos Luis y yo desde hace ya como un mes cuánto falta disculpe Luis que no lo sé cuánto falta bueno podríamos terminar pronto bueno como en 20 minutos no 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 en el sentido usted cuenta de terminar hoy o hacemos un otra un otra ah no ya definitivamente no va a dar tiempo hoy verdad entonces si ocuparíamos ok 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 porque yo como dentro de poquito tendría que retirarme ustedes hagan como quieran pero si seguimos también el jueves seguimos también el jueves no lo sé puede ser solo más yo ya no hago más intervenciones y dejemos que Luis termine para que no se extienda tantísimo bueno no sé Luis que quiere hacerlo como lo quiere hacer usted en realidad este tema yo creo que uno de los más importantes apasionantes de la ser filosofía el día de hoy contemporaneísimo se podría pasar se podrían hacer interés cursos sobre la intuición yo me gustaría de hecho el año próximo hacer un intero curso sobre la intuición Sí, claro en los aspectos Bobby Cappellan exactamente Cappellan Williamson no otros personales guys Sí, claro bueno si les parece podemos seguir un poco más pero bueno sí creo que ocuparíamos la próxima sesión para por lo menos terminar voy a tratar de resumir las principales cuestiones para la próxima porque hay algunos temas importantes que no hemos discutido solo una micro preguntita ¿te tiene un texto Felipe? lo descargué hoy casualmente porque me lo envía Academia sobre la relación entre fenomenología y filosofía de la mente Sí Ah, porque vi el título y me llamó la atención y lo descargué y habla de la de la fenomenología en relación a CERL por ejemplo a McDowell a otros ¿no? Este te vas a escribir ahí en el chat mi correo electrónico para que me lo pases por favor Sí si te interesa lo descargué hoy me pareció me pareció bien hecho ¿no? Fenomenología y la filosofía de la mente Ahí está mi correo me lo puedes pasar y me serviría de gran ayuda Se le interesa con mucho gusto Sí claro que me interesa y como todo lo que la manera en la que ustedes me están haciendo Es del 2005 pero me pareció muy interesante Sí puede ser viejo sí pero de todas formas algo algo puede ir arrojando digamos Ok yo le envía gracias nada más Bueno antes de seguir Matu si vas a decir algo antes ¿o no? No, no o sea nada importante digamos Ok, ok Bueno entonces estábamos por aquí Ah bueno el punto es que lo que estaba defendiendo Kaplan en su respuesta a Kerwin es que las intuiciones no se emplean con ese sentido de rock sino que lo que generan es eso que se presentan son cuestionadas o sea más bien las proposiciones intuitivas son cuestionadas no directamente digamos uno no se adhiere directamente a ellas por el mero hecho de ser intuitivas y que además y que además dan luz a cuestionamientos ¿verdad? Es más bien como algo que genera otras variables importantes tanto epistemológicas como metodológicas no es que inmediatamente se toman por verdaderas a la luz de eso en la práctica común filosófica común ok entonces bueno el cuestionamiento que Kaplan observa al atender a los casos de lotería de Cohen y que no no parece precluir el estatus epistemológico supercargado de rock no obstante es completamente consistente también con ground lo que está planteando en ese momento Weinberg es que si bien no precluye la posibilidad de que sea rock tampoco es inconsistente con ground que es el que él está defendiendo para aseveraciones acerca de la justificación de fault igual bueno perdón bueno sí porque justificaciones acerca de la justificación de fault aseveraciones pueden igual ser cuestionadas ¿verdad? no ser no ser soportadas y dar luz al cuestionamiento si yo veo algo ampliamente inesperado por ejemplo que la la silla del departamento empieza a bailar vals a través bueno mientras hace yoga y todo lo demás ¿verdad? aún así o sea algo como eso que parece tan contraintuitivo generaría cada una de esas tres reacciones ¿verdad? o sea sería algo cuestionado digamos parecería increíble o sea no lo creeríamos con inmediatez y generaría cuestionamiento y que aún así eso es completamente consistente con mi percepción siendo originalmente un teniendo un estatus de justificación de fault porque la percepción en general en principio tendría eso ¿verdad? aun cuando esta percepción extraña nos haya sucedido ok bueno lo mismo pasa en la ciencia dice Weinberg ¿verdad? o sea observaciones anómalas en la ciencia son cuestionadas ¿verdad? generan discusión cuestionamiento y en último lugar son defendidas adoptadas solamente una vez que se ha llegado a la conclusión de investigación ulterior no es que la intuición se toma con ese estatus último entonces que los científicos desarrollen esas preguntas perdón ese cuestionamiento ¿verdad? esa investigación normalmente solamente tendrá sentido si tomamos que la observación empezó a partir de ese tipo de estatus metodológico positivo en el primer lugar o sea lo que está diciendo Weinberg es que esa naturaleza de la contraintuitividad tiene ese estatus positivo tanto en las ciencias como en la filosofía que genera esa problematización ulterior digamos que algo nos parece intuitivo nos parece contraintuitivo genera digamos como es algo que desencadena o motiva la discusión posterior la investigación posterior a ver si efectivamente se cumple o no se cumple es como un primer tiquete que nos dice ok esto es verdadero supongamos que es verdadero pero podrían hacerlo digamos lo que nos compele es como investigar más a fondo si efectivamente lo es o no lo es no es una fuente última digamos bueno entonces dice Weinberg que hasta el momento ha argumentado que ground es una un estatus altamente común y ordinario a nivel metodológico pero por qué pensar que está en desarrollo digamos o que está presente más bien en este tipo de instancias paradigmáticas de apelación a las intuiciones como la de los casos de estudio de Kaplan o sea por qué pensar que efectivamente ground es el estatus que está ahí presente la principal razón dice Weinberg es para pensar eso para pensar que el estatus que la práctica filosófica contemporánea le otorga a las intuiciones es el de ground no el de rock y no el no el cero digamos no el cero que piensa el nihilista como Kaplan es la basicidad metodológica de los veredictos de los casos eso es lo que defiende Weinberg particularmente en el caso de los experimentos mentales o sea eso es algo que desarrolla más adelante que según Weinberg el punto es que en los experimentos mentales el veredicto o sea la justificación del veredicto y el hecho de que sea que tenga ese nivel de digamos esa propiedad de ser básico se justifica mediante ground que cuando empleamos un digamos cuando desarrollamos un experimento mental realmente no sé no sé lo común digamos en la práctica filosófica no es que se desarrolle ahí como toda la argumentación rigurosa lógica ¿verdad? como que estas son mis premisas estas son mis reglas de inferencia entierro 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 y llego a la conclusión sino que hay un componente de intuitividad fuerte ¿verdad? entonces que se presentan unas ciertas condiciones dadas y yo que sé se formula una pregunta por ejemplo el punto central es que se llega a una conclusión que en principio parece fuertemente intuitiva o que parece contraintuitiva con respecto de una tesis ¿verdad? como yo que sé igual la posición original de Rawls ¿verdad? que entonces se establecen esas condiciones básicas ¿verdad? como ok principio digamos uno no sabe qué posición es la que está defendiendo qué posición política es la que va a defender en esa sociedad uno no sabe qué clase social tiene uno no sabe quién es realmente ¿verdad? pero lo ponen a tomar una decisión bueno hay un grupo de electores ¿verdad? y todos ellos tienen esas características nadie sabe qué posiciones defienden nadie sabe cuál es su estatus social etcétera y tienen que tomar la decisión de ok ¿cuáles van a ser los principios de justicia que determinen la repartición de los recursos y de oportunidades y de puestos en esa sociedad? o sea ese es el punto digamos como dejando de lado toda la arbitrariedad posible entonces ¿cuáles principios un elector racional con esas características que no es el tipo de racionalidad instrumental ¿verdad? con un elector racional en ese caso todos esos electores racionales ¿a cuáles principios llegarían a concordar con independencia por eso porque no saben qué es lo que defienden con independencia de sus variables personales llegarían a concluir y entonces bueno lo que dice Rawls es que ese caso cimienta que son sus dos principios de justicia los que llegarían a concluir ¿verdad? pero digamos él realmente no da razones de ese salto ¿verdad? ¿por qué efectivamente sería bueno eso es una cuestión que se ha criticado también ¿verdad? ¿por qué estableciendo ese experimento mental efectivamente esos serían los principios a los que llegaría el elector ideal ¿verdad? los electores en esas condiciones ideales aislados y abstraídos de sus particularidades ¿por qué llegarían a elegir esos principios que propone Rawls y no otros? en principio porque digamos tiene una fuerza intuitiva muy fuerte intuitiva en el sentido de esta cuestión ¿verdad? de intuitiva en el caso de la dejando de lado toda la arbitrariedad posible pero no es que provee razones explícitas pero bueno eso es un caso ¿verdad? en principio lo que defiende Weinberg aquí es que eso podría suceder en muchos casos de experimentos y hay una continuidad con Williamson tanto en los límites del conocimiento cuanto entonces límites of knowledge cuanto en philosophy of philosophy por el punto toma en consideración la centralidad y la importancia de los experimentos mentales y de los razonamientos contrafactuales ¿verdad? ¿cómo sería si las cosas fueran así? ¿cómo sería la otra situación la situación que no estoy viviendo? me la imagino ¿no? el papel de la intuición de la imaginación de lo que no se da apertamente inmediatamente que no se percibe hay algo que yo quería agregar ahí también yo creo que entre menos pretenciosa sea una teoría o una tesis también hay una diferencia de grado digamos en el nivel de exigencia que se le pueda pedir a la justificación intuitiva me parece a mí yo no sé qué piensan ustedes o sea la teoría de Rawls es muchísimo más para mí desde mi perspectiva menos pretenciosa por ejemplo pretenciosa no es yo creo que no es pretenciosa el calificativo es más como yo creo que es moderada o cargada porque digamos pretenciosa sí es ¿verdad? porque más bien lo que propone Rawls es que sus propuestas de justicia serían aceptables por cualquier persona razonable tiene una definición de razonable pero o sea sí él pone sus límites serían aceptables más bien el punto es cualquier persona independientemente de la posición política que defienda y de todas las demás particularidades de sus creencias morales etcétera todos estarían de acuerdo en que esos son los principios que deberían guiar a la justicia sí sí yo concuerdo con eso ahora yo conozco la teoría de Rawls pero sí lo que dice usted es que entre más robusto sea entonces es menos intuitivo ajá y entonces en este caso entre menos intuitivo es mejor no 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 para nada ok 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 no 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 aquí lo que estábamos diciendo es que nada más estar exponiendo a Weinberg a Weinberg sí 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 lo que está diciendo digamos igual es una opción posible para trabajar pero nuevamente esto es un tema o sea el tema de los experimentos mentales requiere su propia exposición que podríamos digamos podríamos dedicarle a una discusión después digamos lo que está diciendo Weinberg aquí es que las intuiciones suelen tener ese rol en la conclusión de los experimentos mentales los veredictos cuando imaginamos un experimento mental ponemos unas conclusiones perdón unas condiciones dadas que son como principios los supuestos y llegamos a una conclusión pero ese llegamos a una conclusión no es algorítmico no es estrictamente una inferencia lógica detallada explícita sino que hay un componente de intuición fuerte ahí como en este caso de la posición original que es como pegar ese salto de ok estas son las condiciones dadas ok estos son los principios pero es porque a todos nos resulta muy intuitivo que eso serían los principios pero claro habría que estudiar más a fondo efectivamente esas condiciones que hacen que algo sea más o menos intuitivo algo que a lo que estás apuntando efectivamente es el caso que digamos cuando una teoría parece digamos se relaciona mucho con la parsimonia la parsimonia resulta algo intuitivo cuando algo está muy poco cargado aparte de pocos supuestos problemáticos resulta más intuitivo y es más fácil que lo consideramos verdadero en cambio cuando usted tiene una teoría muy cargada que entonces digamos yo que sé postura la existencia de entes para los cuales no tenemos evidencia o postura un montón de supuestos eso resulta menos intuitivo porque es más plausible que resulte falso o sea tiene más huecos por ejemplo entonces algo como lo de Rawls es un caso efectivamente de menos cargado de las menos cargadas sí 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 menos cargado diría yo en vez de menos pretenciosa eso fue lo que quiso decir sí la diferencia es de grado y el claim que se le puede hacer es más moderado creo yo sí o sea el contra digamos la refutación continúa sí sí bueno eso es un tema interesante habría que discutirlo más adelante muy muy interesante sí la larga historia del azor de Ockham la parsimonia ideológica y la parsimonia también argumentativa para así decir a nivel de complejidad sí claro sí sí por supuesto eso es un tema que hay que discutir también porque efectivamente para seleccionar teoría científica se hace exactamente así se tiene el mismo poder descriptivo pero uno es menos complejo implica menos entes que venga sí claro el problema es que claro digamos hay múltiples formas de plantear la parsimonia pero algunas o sea en ciertas formas de plantear la parsimonia el problema es que también habría que discutir habría que discutir por qué la parsimonia es un criterio de razonabilidad adecuado por qué por ejemplo por qué la simplicidad o sea por ejemplo puede que hayan casos en los cuales una teoría tiene más poder explicativo que otra pero a su vez tiene muchos más supuestos o tiene mucha más carga y aún así digamos aún así no la elegimos por parsimonia pero bueno habría que discutir por qué la parsimonia yo te digo también intuitivamente me gusta la idea que una teoría no demasiado decimos compleja en su formulación o en su estructura en su estructura se adapta o es posible encamerarla en diferentes otras estructuras más amplia esto me deja también más libertad de para así decir de reconstruir el marco general en el cual se incierta me deja más movimiento me obliga menos en una determinada dirección que en la otra ese mantien desde un punto de vista experimental la misma portata de la otra la preferimos me da más amplitud categorial para así decir sí claro por supuesto de hecho es algo importantísimo ah bueno podríamos discutir después esto se discute en el primer capítulo de este handbook que es específicamente dedicado a la metodología filosófica que discute las diferentes formas de entender qué es metodología y una digamos un componente principal es ese a la hora de buscar efectivamente metodologías preferibles que es que digamos efectivamente eso está muy presente y en esta discusión que teníamos de Rawls también lo está en que cuando una teoría es adaptable o es compatible con muchas de las posibilidades en un problema dado solimos preferir aquellas que son más incompatibles como por ejemplo gran parte de la gracia de Rawls es eso que en principio es una teoría compatible con casi todas las propuestas políticas de primer orden entonces eso le da una fuerza mucho más que una teoría que digamos yo que sé que llegue y postule principios de justicia basados en que es Dios el que lo dice la teoría del comando divino porque parte de supuestos robustos que son incompatibles con muchas otras aproximaciones de primer orden en cambio entonces esa esa liviandad lo que Mario denomina liviandad efectivamente es algo muy ligado intrínsecamente a la metodología correcta digamos y a la intuición efectivamente y lo mismo en el caso de las ciencias o sea efectivamente pueden haber teorías o igual en el segundo nivel pueden haber filosofías de la ciencia que sean más compatibles con la mayoría de las ciencias y eso las hace o sea más livianas las hace preferibles sí justo metodológicamente te permite apoyarte a esto ¿no? tú ponen también adoptando perspectiva diferente ámbitos de investigación diferentes no podemos apoyar sobre estos principios porque son mucho más compatibles con totalidad o casi totalidad de las investigaciones corrientes es un óptimo criterio metodológico obviamente manteniendo la misma portata de verigación empírica el mismo grado de explicación la misma amplitud explicativa la verdad sí, sí claro estoy de acuerdo con eso ah bueno entonces si les parece sigamos y ya prácticamente lo dejamos por aquí por hoy denme un toque nada más para ver ay carajos que casi no hemos trabajado nada del artículo denme un segundo para ver algo para ver algo si es mejor esto Luis ¿sí? Luis este se me tardó la compu ¿me escucha? sí, sí este yo le iba a preguntar digamos ¿qué tan importante es este que duremos suficiente tiempo el que sea necesario para revisar bien un paper y enriquecer digamos la discusión y no y no estar como sujetos a que hijo pucha tenemos que avanzar en el paper y tenemos que terminar o sea para mí la discusión es riquísima y y deja mucho aparte de la lectura la lectura también deja mucho yo estoy de acuerdo digamos yo no tengo ningún problema conseguir las veces que sea yo también por un lado veo el argumento centralísimo importantísimo por otro tendría presente también sobre la base de la mi experiencia de exposición de metodología y filosofía de la matemática de la de la semana pasada que la mayoría de la pregunta de la discusión ¿no? entonces el poco avanzamiento se manifiesta más al principio porque al principio es que buscamos ¿no? una manera de estar estables nosotros efectualmente después ya la próxima vez verá que va mucho más rápido ¿no? son muchas más páginas de una vez al principio que se pregunta más se regresa más etcétera es normal este proceso si claro de hecho páginas fácil que la próxima vez ni hace 30 y además es un tema así central que se podría pasar buena parte de la vida de una persona sobre esto si por supuesto de hecho bueno a mí me parece que sin duda digamos uno de los temas cruciales del siglo XXI de la filosofía es precisamente las intuiciones particularmente de la metafilosofía ¿verdad? de acordísimo propio de la filosofía de la mente de la epistemología de la antología o sea este es uno de los debates principales y va a seguir creciendo el lenguaje precisamente en el punto donde está en continuidad con la lingüística y con la pragmática sí, sí definitivamente bueno de hecho efectivamente la pragmática es un ejemplo en el cual digamos ahí se emplea intuición como evidencia constantemente ¿verdad? un montonazo sí la implicatura conversacional depende de pura comprensión intuición muchas veces no tiene nada más que este aspecto intuitivo sí, sí por supuesto definitivamente sería interesante ver esa conexión ahí como entre la pragmática y estos estudios más formales sobre la naturaleza de las intuiciones etcétera porque y el latismo digamos sería como de que no es tanto justificar digamos a la intuición sino desenmascararla este como muy incuestionada ¿verdad? o sea podemos incuestionar podemos cuestionar a la intuición para saber qué tanto la podemos emplear dentro de una teoría y qué tanto no más o menos a eso apuntarían digamos todas estas este investigaciones ¿qué estatus puede tener qué estatus puede tener qué estatus puede tener la intuición para una teoría en lo filosófico y en lo científico? digamos definitivamente eso es de lo primordial y sobre todo de esas se ocupan las investigaciones en epistemología las investigaciones en filosofía experimental y las investigaciones en metodología en torno a este tema pero también hay otras que son digamos sobre todo más como de naturaleza conceptual como las que hacen la filosofía del lenguaje y también del objeto de fondo ¿verdad? como las ontológicas que en filosofía de la mente es primordial o sea entender qué es una intuición relativamente a lo mental entonces claro digamos no todas son como del aspecto este más evaluativo de si justifica o no pero eso es crucial porque si nos damos cuenta efectivamente este debate de hasta qué punto o sea esto toca uno de los problemas centrales del problema de los métodos filosóficos y de la evidencia filosófica o sea hasta qué punto efectivamente podemos justificar que una teoría filosófica es verdadera apelando a intuiciones o no o sea toca como uno de esos debates clásicos que mucha gente también pensaba que es como el mecanismo para justificar por ejemplo creencias morales eso es crucial ¿verdad? mucha gente dice que las creencias morales se justifican por intuición o igual para justificar creencias filosóficas o metodológicas o sea eso me parece toca un montón de cuestiones y de hecho me parece que esta discusión también abre la puerta de hecho prácticamente todas las discusiones que podríamos tener por el resto del año podrían ser solo derivadas de esto porque por ejemplo vean temas posteriores definitivamente cuando Felipe exponga de fenomenología ahí va a surgir otra vez pero igual cuando discutamos de filosofía computacional que es como la forma contemporánea más rigurosa de llevar a cabo esto va a estar ahí otra vez ¿verdad? bueno más bien primero cuando discutamos de experimentos mentales ahí está y luego filosofía computacional que es la forma contemporánea más rigurosa de desarrollar experimentos mentales que es mediante simulaciones computacionales ahí va a estar otra vez cuando discutamos equilibrio reflexivo que me recordó mucho lo que dijo Lorenzo al hablar del procedimiento que hemos estado teniendo ¿verdad? que ese es otro método fundamental que empleamos al hacer filosofía es ok tenemos unas ciertas intuiciones previas o unos ciertos principios que adoptamos y luego se nos presentan como problemas o cuestiones que los contradicen y siempre está ese balance o ese juego de pesos y contrapesos hasta que buscamos generar un balance y eso se genera mucho cuando empezamos a trabajar un nuevo texto en general ¿verdad? o sea porque es ese choque ¿verdad? o como de tratar de medir o de balancear dónde está la continuidad entre lo que previamente lo que de previo ya teníamos tomado por verdadero con esta nueva información que puede haber un choque ahí o puede haber contrastación puede tener que hacer un revocar una creencia previa etcétera entonces también cuando trabajemos equilibrio reflexivo y también cuando trabajemos el tema de la analiticidad y de la prioridad etcétera cuando trabajemos filosofía experimental o sea me parece que muchas de las principales discusiones van a de una forma u otra devolverse a este tema ¿verdad? de las intuiciones de hecho sí de hecho yo me parece interesantísimo también dentro de la fenomenología porque para mí la intuición como condición de posibilidad de la objetivación era un principio de evidencia para mí inamovible no me lo había cuestionado para que vea lo aceptado digamos de previo y lo obviado que es el tema digamos de las de las intuiciones como evidencias bueno por lo menos para mí era así sí 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 claro pero evidencia perdón yo intuición la estoy entendiendo en un sentido distinto a los muchos sentidos en los que se expuso más cercano al cartesiano o kantiano digamos que se expuso en el texto pero siga bueno ya para ir terminando nada más discutamos un par de cosas más ok bueno dice el autor que es Post de este otro artículo que un argumento tradicional para el racionalismo apela a varias proposiciones que en primer lugar por ejemplo parecen estar claramente justificadas en que las creamos y además parecen justificadas no por la experiencia sino simplemente por nuestro parecer que las observamos o las aprendemos como verdaderas que ese es un sentido clásico efectivamente de intuición como roca bueno no necesariamente como roca pero sí está muy íntimamente vinculado que es esa idea de que lo intuitivo se aprehende o se captura con inmediatez entonces algunos candidatos plausibles incluyen principios de la lógica clásica de la aritmética básica las proposiciones analíticas el color la forma principios de exclusión sobre el color y la forma etcétera y aseveraciones de transitividad entonces por ejemplo vean estos estos ejemplos primera proposición nada puede ser completamente rojo y completamente verde al mismo tiempo segunda proposición 2 más 2 es igual a 4 tercera proposición si A es más alto que B y B es más alto que C entonces A es más alto que C cuarta proposición no hay cuadrados redondos quinta proposición P y Q implica Q ¿verdad? entonces en principio cada una de estas ni siquiera hay que emplear pensamiento 2 reflexivo o sea parecen casi que de manera auto-evidente nos viene la verdad de cada una de ellas ahora lo interesante es que también noten que digamos prácticamente todas estas en una forma u otra o la mayoría son más bien o sea son intuitivas pero son intuitivas a ser afuera de ser instancia de algo más general que es la intuición fundamental que las fundamenta que es por ejemplo un principio lógico por ejemplo aquí a la que fundamenta esta la 3 R3 es el principio lógico de la transitividad ¿verdad? esto es nada más una instancia de igual bueno aquí ¿verdad? este la ¿cómo se llama? la descarga de la conclusión en el caso de la de R5 igual aquí ¿verdad? esto o sea se podría reconstruir la primera proposición de tal forma que descanse en última instancia en principios lógicos ¿verdad? porque el punto es que digamos ¿por qué uno pensaría que la primera proposición es intuitiva? que algo no puede completamente ser verde y rojo al mismo tiempo porque si defiende que sí en última instancia va a llegar a una auto-contradicción va a llegar a una instancia de P y no P entonces en última instancia la intuición que la fundamenta es algo mucho más general que es el principio de no contradicción que nos resulta intuitivo pero digamos eso es algo o sea es algo interesante porque en última instancia muchas de las intuiciones que tomamos por dadas son intuiciones que son más bien instancias de una instancia más general y por lo menos lo que yo había dicho es que también hay que tener cuidado porque me parece que ni siquiera puede contemporáneamente defenderse que hay un estatus de rock de monotonicidad en la justificación de esos axiomas como fue el caso del principio del tercer excluido y obviamente es el caso del axioma de transitividad también puede que hayan casos en los cuales la transitividad y hay sistemas lógicos que son no transitivos y son coherentes matemáticamente y son sumamente interesantes etcétera entonces puede que hayan ámbitos en los cuales la transitividad no se cumpla y no obstante son ámbitos relevantes importantes de hecho por ejemplo el fútbol y los deportes son ejemplos donde no hay principio de transitividad un equipo puede ganarle a otro el otro ganarle a un tercero y el primero perder con el tercero etcétera o sea no hay una transitividad ante el nivel de juego por ejemplo pero bueno una última pregunta que quisiera hacer en general ustedes creerían digamos ya con estas críticas y con como se está este digamos orientando digamos la justificación del del paper intuitivamente pensarían que existen verdades incondicionadas ¿a qué se refiere con incondicionadas? que no necesitan justificación que son evidentes por sí mismas digamos yo diría que sostenemos muchas así pero yo diría que no hay genuina prioridad en ese sentido tradicional en cuanto que no haya o sea que futura evidencia no pueda refutarla me parece que probablemente la mayoría de nuestras creencias o todas nuestras creencias son susceptibles de revocación ante nueva evidencia inclusive esos principios que tomábamos por inmutables y que aplican para todas las circunstancias aún cuando actualmente los tomamos así porque por ejemplo para los escolásticos el tertium non datur era algo inamovible ¿verdad? inamovible y para acá sobre este tema son bastante son suficientemente decimos aunque en debate en acuerdo distinguimos una evidencia analítica de la proposición que me resulta verdadera precisamente porque la comprendo distinguimos una interpretación metafísica desde una interpretación epistemológica no pensámoslo como un hecho metafísico sino como carácterística de conocibilidad basada sobre una intuición por ejemplo que puede ser basada sobre una intuición o convenciones diferentes aspectos entonces quita el hecho metafísico de la proposición intoccable como la definición incondicionada incondicionada quita este aspecto metafísico epistemológico de la suficiencia de la comprensión para la afirmación del verdadero si ya habían principios que intuitivamente nos parecían irrevocables como la geometría euclidiana o por ejemplo el tertium non datum y el principio de no contradicción y ahora descubrimos que no necesariamente sean verdades el principio de causalidad el principio de causalidad no sean verdaderas no se justifiquen por ejemplo por lo menos si puede tener un nivel de objetividad claro pero limitado y pueden haber otros de lógicas para consistentes que o la curvatura espacio-tiempo que niegue digamos los principios de la geometría euclidiana entonces tenemos todo el derecho de pensar que ninguna intuición es incondicional sobre esto también Bogot se dice la modus pone es claro que intuitivo intuitivísimo pero lo vas a formalizar en el sistema lógico en el sistema logístico en la lógica después te manifiesta aspectos problemáticos como el falso etc esto no quita la intuitividad no quita el valor de la aplicabilidad en la mayoría de los casos aunque su formalización que parece necesaria me lleva a encontrar problemas tenemos la intuitividad pero no la afirmamos como siempre válida no la afirmamos como formalizable univocamente de esta manera o de la otra manera podemos decir que la intuición no es no es no es categórica no es categórica no es este no categórica para cualesquiera entes racionales no es universal tampoco no es no es evidencia universal como fuente de evidencia no sé si me expresaría con estas palabras yo diría que no tiene el carácter categórico en el sentido kantiano como condición de posibilidades etc etc bueno no está bien digámoslo así aquí son formulaciones son subtiles es necesario ser subtiles no le quedamos poder no le quedamos poder explicativo etc etc no le estamos restando poder explicativo pero no decimos que sean completamente autoevidentes no decimos que sean irrevocables no son irrevocables irrevocables es la palabra podríamos encontrar podríamos encontrar evidencia o encontrar contextos en los cuales no se cumplen entonces el punto es constantemente no sucede como con esos principios que encontramos ciertos casos y ciertos ejemplos en los cuales el principio podría no cumplirse lo cual no significa que no se siga cumpliendo en otros ámbitos lo único que significaría es que no sería un genuino principio según el sentido riguroso de principio pero es lo que pasa como con la monotronicidad o con el tertium non datur hay contextos en los cuales no aplica aun cuando haya otros en los cuales se aplican entonces no se puede partir a priori que es un genuino principio a partir del cual digamos medimos la realidad y que más bien si la evidencia choca con ese principio entonces al carajo la evidencia me parece que todos estos desarrollos que se discuten ahora en filosofía de la lógica de la posterioridad de la lógica contemporáneamente son más relevantes a la luz de casos como estos evidencia podría tener que compelernos al revocar un principio en un cierto contexto bueno ya para terminar lo último nada más para rescatar una distinción ahora del problema este de los dos sentidos posibles de intuición que bueno el autor Post aquí señala que el artículo bueno no hemos considerado la mayoría de las secciones de abriga pero lo que él dice es que lo que él quería señalar es que en la investigación filosófica con una porción muy significativa si emplea o depende más bien de las intuiciones como evidencia o como razones o sea emplear intuiciones como razones en favor de algo y que sin embargo esta aseveración es ambigua porque decir que algo es una intuición para P que eso digamos que decir que una intuición para P es tratado como evidencia puede ser o bien que el hecho de que una persona tenga una intuición es tomado como un tipo de evidencia o sea el intuir más bien o sea que el intuir es la evidencia que es la parte psicológica o bien puede puede decirse puede realizarse el claim de que el contenido proposicional de la intuición o sea lo que se intuye es lo que se trata como evidencia o sea esta distinción es sutil pero es fundamental porque se genera ese mismo problema como con el término juicio verdad al decir que digamos un juicio es evidencia para algo estamos hablando del contenido proposicional no el acto de juzgar el acto de juzgar no es la evidencia es el juicio como contenido como el contenido del juicio según el primer sentido y entonces el punto aquí digamos eso retoma una discusión que teníamos al principio de la discusión de hoy entonces ya con esto terminamos que el tratar el intuir como exclusiva evidencia como la exclusiva evidencia se ha se ha discutido que psicologiza excesivamente a la filosofía el propio autor tiene en su texto desarrolla esto en el libro que mencioné ahora temprano ahora y jugar dentro de las manos del escéptico o de los escépticos tanto por parte de los digamos de los que practican filosofía de escritorio como los de la variedad empírica o sea como los filósofos experimentales de hecho digamos ese es el problema emplear la intuición así le abre perfectamente la puerta al filósofo experimental con sus críticas al decir que ok la mayoría de la filosofía contemporánea está no incorrecto porque parte de intuiciones según este sentido psicológico de intuir como evidencia y entonces el filósofo experimental digamos promedio eso es lo que investiga en la práctica investiga ese tipo de intuiciones en el leiman digamos en la persona común y si podrían haber choques ahí podrían haber intuiciones distintas después de todo si nuestra evidencia última es psicológica puede parecer una cuestión difícil porque semejantes estados o eventos deben ser tratados como evidencia para claims que no son psicológicos de todo ¿verdad? Claims acerca de la naturaleza del conocimiento de la moralidad de la modalidad etcétera ok entonces más aún eso no parece del todo plausible que los argumentos filosóficos más explícitos y los análisis más explícitos proceden a partir de premisas psicológicas ahí volvemos digamos esto generaría una guillotina de Fium obviamente premisas acerca de lo que una persona o ciertas personas encuentran intuitivos y también se podrían generar otros tipos de errores ¿verdad? como falacias ad populum o sea tomar efectivamente yo que sé lo que la mayoría piensa o sea la mayoría piensa que P y entonces a partir de ahí tomar P por verdadero o igual atribuirle relevancia normativa a P pero bueno igual los típicos problemas del psicologismo este bueno en su lugar apelan a aseveraciones de acuerdo aseveraciones con respecto de el conocimiento de la justificación de la moralidad de la explicación no de lo que esta persona en específico piensa que es el conocimiento no es relevante lo que digamos para el análisis filosófico digamos estricto per se lo que esta persona particular piensa de conocimiento es que es el conocimiento en general aunque sea digamos como concepto por ejemplo o bien como objeto dependiendo independientemente de esas discusiones por otra parte fallar a digamos dar cuenta del hecho de que la proposición en cuestión es intuitiva eso es que es el contenido de una intuición según el sentido anterior o sea el contenido de un intuir es parece ser negligente con respecto de algo muy importante de nuestra justificación aparente para creer en las proposiciones o sea es negligir un aspecto central que es esa cuestión digamos tipo rock que discutíamos cuando una porción significativa de nuestra evidencia puntativa en filosofía consiste en proposiciones no psicológicas que califica a tales proposiciones como evidencia debe tener algo debe tener algo que ver con nuestra justificación epistémica para creer en ellas incluso si la argumentación filosófica raramente incluye premisas acerca de la intuitividad de una proposición nuestra justificación para aceptar dichas premisas en un argumento es de gran importancia al determinar o sea esto es central ¿verdad? voy a esa roquilla amarillo o sea es de gran relevancia para aceptar las premisas de un argumento perdón no el aceptar las premisas de un argumento es de gran relevancia para determinar en última instancia el poder justificativo o la fuerza justificativa de un argumento precisamente esa es la cuestión ¿verdad? constantemente en filosofía y a cada rato hay argumentos que son deductivamente válidos y el problema de si su conclusión es verdadera o no descansa más bien en si las premisas son verdaderas o no y eso descansa en si tenemos razones para tomar esas premisas por verdaderas o no y lo que el autor está señalando aquí es que eso depende del contenido o sea muchas veces las premisas de los argumentos se justifican intuitivamente pero intuitivamente según este sentido el contenido de esa intuición no la constatación psicológica de que alguien intuye creo que alguien va a decir algo no ok este bueno ya casi terminamos teniendo un segundo nada más para ver bueno ¿les parece si terminamos la sección? yo diría que sí porque ya tendría que ir a que me interesa así mucho que no me estoy destacando pero tendría ya que moverme ok este bueno ya vamos a terminar pero bueno si son de acuerdo ustedes obviamente sí por supuesto ok entonces bueno entonces parece que la visión de que las intuiciones son tratadas como evidencia en filosofía es mejor pensada como la visión según la cual con respecto a muchas de las principales preguntas en filosofía nuestra justificación para creer en sus respuestas cuando menos substantivamente descansa en tener intuiciones digamos adecuadas respecto de ellas recordemos que digamos este es un autor que sí defiende más bien la tesis contra Kappel entonces no se sigue a partir de lo anterior que todo el razonamiento filosófico explícito puede ser propiamente representado como comenzando a partir de proposiciones que aseveran que tenemos intuiciones de varios tipos o sea lo psicológico poniéndolo de manera más simple la visión es que la ocurrencia de un intuir la parte psicológica se toma como algo que provee a la persona en la cual ocurre de justificación prima para creer en lo que intuye o sea alternativamente más sintéticamente lo que sostiene es que el tener una intuición en el caso de S siendo S un sujeto de que P prima justifica a S en creer que P ahora esto está muy en consonancia con la versión que brinda Weinberg verdad o sea aquí es prima paci pero eso no significa que sea rock verdad no significa que nada más la pueda refutar es que ok en primera instancia lo tomamos como un o sea efectivamente aquí con digamos me parece que perfectamente se puede interpretar que el prima paci que emplea post para aludir al estatus epistémico de las intuiciones es en gran medida indiferenciable de lo que a Weinberg se refiere con que son default justifiers verdad que son revocables pero los tomamos como en un sentido similar a cómo funciona la percepción y el testimonio entonces bueno ok la visión de que las intuiciones son tratadas como evidencia en filosofía ha sido atacada recientemente sobre todo por Williamson en filosofía la filosofía por Kaplan ni por Deutsch estas críticas parecen claramente desear o sea parecen desear que se niegue que la práctica filosófica bueno esto es un lenguaje totalmente deshonesto deshonesto verdad no es un deseo no es una cuestión no expresivista verdad sobre todo en el caso de Kaplan pero igual en nosotros pero bueno eso es una cuestión menor no es un deseo en principio es que hay evidencia para bueno desean negar que la práctica filosófica trata el tener una intuición como evidencia prima paci para la justificación de su contenido ya sea porque niegan que las intuiciones al menos en su sentido de sui generis existan o sea niegan que existan las intuiciones o porque son escépticos de que semejantes estados puedan servir como justificación prima paci para sus contenidos bueno pero esto es incorrecto obviamente no es eso no no o sea esto es incorrecto no es que discutan per se que puedan servir como justificación prima paci lo que discuten es la versión más bien robusta como el caso de Kaplan explícita que es que no es solo prima paci es justificación monotónica robusta no corregible que precisamente Weinberg se encarga de decir ok vea pero es que no solamente no solamente este tipo de intuiciones entran en juego en la práctica filosófica puede que haya un sentido de intuición que es menos pretencioso menos robusto y que puede que sus críticas no lo ataquen ni siquiera lo toquen pero bueno entonces a pesar de que Williamson como se nota más arriba sugiere que él no puede introspectivamente localizar dichos estados Kaplan y Deutsch en gran medida evitan apelar a los juicios introspectivos arguyendo en su lugar que la atención a la práctica filosófica y a la escritura revela muy poca evidencia de apelaciones a la intuición entonces en su lugar ellos aseveran que la atención detallada a las discusiones influyentes en la filosofía revela la fuente última de la justificación para varios para varios varios claims que ah no perdón no eso lo leí mal o sea en lo que Kaplan y Deutsch argumentan y esa es como la tesis central es que cuando uno lee detalladamente muchos de los principales textos filosóficos y de los principales problemas filosóficos se da cuenta de que la fuente última para las conclusiones y para en general las digamos yo que sé las premisas de los argumentos descansa también en otros argumentos no en intuiciones la tesis de Kaplan la fuente última es un argumento no es una intuición y de hecho esto en principio es plausible que muchas tesis filosóficas por ejemplo yo sí defendería que la principal fuente de evidencia filosófica es un argumento o sea son los argumentos no son o sea las razones más ampliamente el argumento es un tipo de razón no toda razón es un tipo de argumento yo también pero no excluiría un papel a la intuición reconozco la intuición no significa necesariamente que le atribuisca el papel central en filosofía en verdad no no por supuesto la posición de Williamson es particular porque Williamson acepta la intuición no es que no la acepta no es cap solo que no le puede colocar no le puede no pudiéndola colocar no niega la condición es la posibilidad de principio de una interpretación de tipo internalista pero tende a un externalismo como le imputeran en varios incluido Bogosian precisamente porque es vago este concepto de intuición en cuanto a su colocación no que no existe no sea por supuesto no no sea nada real solo que no me permite una posición epistemológica fuerte si no no claro yo lo único que estaba apuntando es que me parece que la fuente principal de la evidencia filosófica no es la observación ni la intuición son abrazones uno de los componentes principales de las razones son los argumentos en la filosofía se argumenta justísimo se demuestra y el argumento tiene unas ciertas características como precisamente la cuestión de la corroborabilidad en principio no es algo privado en varios casos tenemos también que o sea es perfectamente justificado aducir argumentos contraintuitivos como se hace en ciencia sí sí claro lo sabemos pero decimos no en este caso hay esto en este caso no funciona en modus pones porque es por esto 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 esta sería la conclusión tenemos que suspender el juicio no sé qué nosotros diríamos entonces que la argumentación sería este ahora sí digamos como el juez que podría decir que se puede justificar y que no porque también uno podría preguntar por la justificación del racionalismo metodológico creo que estás utilizando otra definición del racionalismo metodológico que no es la que estábamos discutiendo ok bueno no yo podría utilizar entonces este el mismo principio y preguntar qué le da digamos autoridad a los razonamientos y a los argumentos este y a la lógica por ejemplo sí claro de las intuiciones claro claro el punto es que esa fuente tiene unas ciertas propiedades que epistémicamente son o sea veamos que maximiza unas ciertas propiedades que la intuición no puede maximizar y que otras fuentes similares como yo que sé igual la percepción extrasensorial paranormal no pueden que son fuentes cruciales más bien fundamentales del conocimiento en general similares a las que tiene entre comillas digamos el método científico que por ejemplo es la estructura una estructura que permite corroboración intersubjetiva directa ya o sea para analizar un argumento usted no requiere de apelar o sea como esa cuestión de usted lo ve o no lo ve o sea como lo percibe o no lo percibe no el argumento tiene todo explícito tiene todo explícito y usted tiene todo el patrón ahí en el cual cualquier agente racional puede seguir digamos puede seguir la fuente evidencial o el mecanismo de justificación en cambio la percepción la percepción es extrasensorial o el testimonio de esa forma no lo tiene es como créame pero porque no no puedes justificar que digamos intersubjetivamente que efectivamente ese es el caso eso sí esto que no se supera en la religión creo yo como se decía la vez pasada en la fe en la fe religiosa si es el aspecto de la revocabilidad no y el aspecto de la y precisamente precisamente este aspecto que ahora mencionaba Luis del no fundar sobre ser un no argumentado o no fundado decimos sobre un un razonamiento articulado que funcione como una prueba sí claro creo que una prueba digamos un teorema algo más robusto y no solamente intuiciones sí pero también las intuiciones entrarían en juego digamos dentro de la justificación de una teoría por supuesto en las premisas inevitablemente hay o sea siempre va a haber un compromiso intuitivo pero que se puede se puede ir disminuyendo por ejemplo usted puede justificar las premisas de un argumento sobre la base de evidencia por ejemplo evidencia empírica algo así yo mantería el paralelo con la ciencia o sea es necesario ineliminable la observación directa en la ciencia más o menos directa la observación que nosotros hacemos aunque no sea la última instancia de apelación sí claro o sea podemos equivocarnos y es limitada etcétera etcétera ilusiones todo lo no por esto la eliminamos o podemos eliminarla parte constitutiva correcto correcto sí sí claro yo creo yo de mi parte tengo que irme ya pero no sé si ibas a decir algo más Luis puedo atrasarme un minuto más sí sí no ya lo último para cerrar la verdad el autor aquí menciona algunas formas algunas réplicas pero bueno no son muy relevantes eso lo podemos ver después algunas réplicas para responderle a Kaplan ¿verdad? bueno sí entonces nada más era eso y entonces bueno seguimos ah bueno ya con eso dejamos la discusión de hoy hay que seguir con más sí porque respuesta a Kaplan creo que hay mucho que decir porque Kaplan es un tesis fuerte es un filósofo de gran releve de gran importancia sí sí por supuesto de hecho sí sí deberíamos invitarlo al próximo evento eh seguro que sí debería ser bueno Lorenzo yo te mando un correo recordándote para yo yo ya te lo envié te envié el correo ah ya me lo enviaste muchas gracias muy rápidamente muy rápidamente al amigo Matos ¿verdad? como usted como usted escucha aquí hablamos muy liberamente no estamos solamente leyendo filosofía sino discutimos de la manera más libre abierta posible hablamos mucho nos entrenamos también en esto no tenga rémonos no tenga así no se ponga creo que sean de acuerdo también los otros nos estamos entrenando también a hacer preguntas y hacer consideraciones y comentarios no se no se abstenga digamos no se abstenga dele tranquilamente no se cohiba no se cohiba en el programa y necesitamos traernos a Scofield también bueno sí pero sí sí es que él no está como muy activo con no sé con redes sociales o cosas así entonces al momento menos sería bueno que cuando vamos a tener el coloquio congreso somos capaces de hablar interactuar etcétera 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 sin sin demasiada inhibición somos capaces de hacerlo sí claro interpolar polémicamente exactamente exactamente bien para mí maravilloso y simplemente no sé a cuándo nos vemos eso es lo que quería discutir originalmente habíamos dicho que este jueves pero este jueves es jueves santo y no sé como felipe es como monaguillo o algo así verdad no sé si puede no no pero digamos no sé si ustedes podrían en cuanto agnóstico no tengo problemas no nos podríamos reunir el miércoles creo que alguien no podía el miércoles ah no yo no puedo el miércoles ah ok ok sí bueno otra opción que no hemos considerado es que sea algún día de estos pero en la noche más bien pero no sé qué opinan yo miércoles en la noche podría yo también no tengo ningún problema con el jueves santo con el jueves santo no tendría ningún problema lo único que el único día que no podría participar sería el viernes miércoles en la noche felipe sí ah miércoles en la noche para mí funcionaría sí también ok ok bueno yo les agradecería si nos reunimos miércoles en la noche porque yo jueves santo no puedo ok este si es que David tiene que ir a misa bueno pero o sea noche a qué hora es digamos les parece tipo 6 o más bien más tarde o 7 o qué a qué hora les parece para mí igual para mí igual también es funcionario a las 6 a las 6 6 6 6 y después sí seguimos 2 3 horas sí sí claro qué dijiste vos no no que se ve 6 suena bien ok perfecto entonces sí súper bien entonces ok seguimos con esto voy a tratar de resumir entonces bueno voy a ver si si les paso algún tal vez como algún textillo más sobre intuiciones para ver si lo discutimos como partes de óptimas iniciativas estos coloquios cada vez lo digo cada vez soy más seguro de esto felicitaciones a ustedes que lo que lo empezaron valiosísimos muchas gracias a todos más bien porque los aportes que hacen siempre son valiosísimos creo que es una combinación muy buena de perspectivas dispares se crece se crece bien a mí me están haciendo dejar la fenomenología ya ustedes funciona ahora buen ejemplo de que funciona dos tres meses es un lógico Felipe está bien sí sí y de los malos duros que pelean saludos Dios capo bueno que estén muy bien hasta luego que estén muy bien buena tarde hasta luego chau a todos